Y como que me dijo, te has cuidado tanto que vale el año, ¿no? Y ahí en el año, ya verán, al segundo mes me embaracé. Estaba todo eso bien amoldadito. Estaba una perfección. Pero tú estabas así. A mí me pasó que cuando fui padre, rápidamente pensé mucho en mi padre. Así es. Y hasta le llamé a él, le pedí perdón por ciertas cosas que había. Sí, sí, sí. Y te alcanzó el tiempo. Y entonces lo que yo más he trabajado en terapia es desenojarme con mi mamá. Es que yo pasé uno de los momentos más, no de los más feos de mi vida, pero de los más incómodos en un foro trabajando con Pedro Prieto. Quiero hacer una pregunta incómoda. Ok. Porque todo el mundo cree que ustedes dos se trajeron ondas. Todo el mundo lo cree. Todo el mundo lo dice. De entrada, Pedro siempre estaba saliendo con chavas. Claro. Y yo, pues me estaban siempre poniendo el cuerno. No metas la polla. No metas la olla. La olla. Era como electrónico, este... Madres de familia. Esto sí no me lo voy a tomar. ¿Qué es café? Ya te chingué tú. Ya. No pasa nada. Si no voy a hacer qué, sí tengo el café. Nadie en cualquier segundo va a empezar a hacer el podcast alrededor de la mesa. Oigan, sí. Vas a acabar como acaban los bebés cuando se despiertan, ¿no? Con la cabeza así boca abajo, con el vientre. Pateando. Sí, sí, sí. Pateando a los otros. Ya. Perdón. Sí, no se ve el cable. Ustedes me dicen. Me encantan estos momentos. No, ya estamos grabando. Ah, ya están grabando. Ok. Madres responsables. De familia. Madres modernas. Oigan, ¿qué tal? Bienvenidos a otro Auténtica o Auténtico. ¿Quién sabe qué sea esto? Ya, no tengo idea de cómo se... Yo no voy a ser auténtico. Ah, sí, es un proceso, sí. Está volviendo. Pero por términos legales todavía... No, sí, sí. Sí se puede, Auténtico. En propiedad industrial. Auténtico. Yo la verdad sigo sin entender eso. ¿Qué? Perdón, lo del lenguaje inclusivo. Ya sé. Perdón. ¿Tú sí lo entiendes? O sea, yo por mi edad, generacionalmente, estoy en el lado de gente que no entiende nada. Ajá. Pero creo, o sea, lo que yo pienso es que se está radicalizando ciertas deconstrucciones y... O sea, como que las nuevas generaciones lo que están haciendo es desmenuzar conceptos. Ajá. Le han encontrado como muchos defectos que son reales. Mucha misoginia, mucha homofobia, mucho clasismo, racismo. Cosas que son reales. Entonces, no digo que con el vocabulario se arregle tampoco. Ojalá. Completamente. No fuera solo un discurso. O sea, sino que realmente en acciones cambiara. Pero lo que creo es que estamos ahorita en un punto muy radical de... Como de intentar primero preguntar qué te hace cómodo y después tratarte en consecuencia. ¿Me entiendes? Es que yo me he vuelto en el rollo de yo ya no quiero hablar con nadie porque yo no entiendo. Me cuesta trabajo hablar español. No, no estoy dominando el idioma. Sí, sí. Y encima tú vienes con un emes que pere, denle, pere. No, no estoy entendiendo. O sea, yo siento que estamos... Sí, sí, por eso te quedas callada todos los días. Está como la señora esa que fingió una ceguera durante 28 años para no hablar con la gente. ¿Quién es esa genia? ¿Quién fue esa? ¿Qué es esa maravilla? Estoy ciego, estoy ciego. Bueno, oye, que no presentamos a la invitada. Ah, perdón, perdón. Natalia Telles está in the house en Auténtica. Qué bueno que estás aquí. Gracias por abrirnos las puertas de tu casa. No, literal, sí, las puertas de mi casa. Me siento como Mara. O sea, estoy como, ¿no? Un rollo así ya de, vente a tu casa. Me siento... Desde jóvenes no somos, Pedro. No, 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 es verdad, es verdad. Pero, oye... Ustedes, ¿eh? Quiero que se sepan. Sí, Titi es... Sí, hay que aclarar. Es un pollo. Es verdad. Un pollo chiquitín. Es un pollo. Lo cual te convierte en un rabo verde. Sí, un poquito. Y qué gusto, ¿no sabes qué gusto? Sí, sí, sí. Oye, pero gracias, porque sé que la agenda ha sido complicada, pero me pusiste el cuerno con otro podcast, yo lo sé. Pero qué gusto tenerte en este caso. O sea, si haces esto, me voy a ir a podcast. Solo una vez. Fui a un podcast. Fui a un podcast, este... Es que tengo un enorme déficit de atención, Titi. Ok. Eso todo el mundo lo sabe. Entonces, un día chequé mi Instagram, yo sigo Aislin Derbez. Claro. De hace muchísimo tiempo, y de repente me meto en mis inbox, y veo mensajes de ella, pero de hace mucho, mucho tiempo, donde me estaba invitando a su podcast, y el último decía, pues a mí también me invitan a cosas que no me interesan, pero prefiero que seas directo y me digas, si no quieres venir, y yo... ¡Oh! ¡Te dijo! ¡Qué bueno! Pues me parece muy chido que la gente... O sea, me pareció muy lindo, como decir, está perfecto, si no, pero pues dime que no quieres venir. No manches, nadie. Y yo dije, no, si quiero, ¿cuándo vamos? Y entonces ya fui, pero para que veas que mi déficit... Oye, pero entonces voy a tener que hacerte eso, porque yo me he tratado como más de dos meses o tres, no sé, y la persona te voy a decir, oye, ¿sabes qué? Si no quieres venir, hija de p***. ¿Perdón? Así te habló. Es que yo me imagino a Linda Bess hablándole así. ¡No! No. ¿No? ¿Jamás? Así la lafando así. Y yo, discúlpame. Ahí que jamás. Si la lista de podcast es muy tranquila. ¿Qué te pasa? Pero cuando te veas como a Slim, ¿me puedes ver? ¿Sabes eso? Mientras no. Muy guapa. Esa mujer, como el vino. Sí. Año que pasa, se pone mejor. Y además huele delicioso. ¿Ah, sí? Bueno, tampoco se calman. No, 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 no ha alcanzado a... Haga un trío, váyanse a un hotel. Oye, pero no había hablado en serio. Sí, lo sé. Qué gusto. Te quiero mucho. Bueno, pues a ver si nos invitan. Te quiero mucho. Oye, Nati, yo quiero empezar con algo. Es que últimamente sales en todo mi TikTok. Tú no usas TikTok. No tengo. Me habías dicho, no tienes TikTok. No. Pero, ¿cómo me sales? O sea, Natalia Tellez se mete en problemas con su compañera. Y yo, oye, Pedro, que Nati ahora está en pleito con tal. Pero te peleas. Y yo, otra vez. Y yo, otra vez. Pero no te peleas con nadie. O sea, siento que a la gente le causa mucho conflicto que digas... Lo que pienso. Ajá. O sea, la otra vez estoy en un súper para resumir a dónde va el contenido que hacemos. Y una chava me pide una foto y me dice, ¿te puedes pedir? Tomaron también una foto con mi mamá. A ella le gusta mucho lo que haces. Y entonces llega la mamá y que como que una señora mayor ya no veía tan bien. Y me dice, ay, ya sé quién es. Tú es la muchachita que siempre se anda peleando con todo el mundo. Y yo, yo, no, señora. Y yo, no. Pero pues nada más digo mis puntos. Pero está bien. O sea, siento que entre... Perdón que vaya a decir esto. Pero cuando un hombre dice lo que piensa es como si a huevo tiene un punto de vista. Pero si nosotras de repente como mujeres decimos lo que pensamos. Y eso quiere decir no estar de acuerdo con la mayoría de las mujeres. Es como, ¿por qué eres tan peleonera? ¿Por qué eres la rebelde? Pues yo justamente creo que, sobre todo en Netas Divinas, el espacio de Netas es un lugar donde se hablan temas que a mí sí me interesan. O sea, yo lo decía cuando estábamos Pedro y yo en hoy. Sí van a hablar de que... O sea, hay muchos temas que no me interesan. La mayoría. Es más, ya casi nada me interesa. Por eso no bailaba la taza. Por eso no bailaba la taza. Se me hace algo maravilloso. O sea, yo no te voy a discutir un tema que... Uno que no sé, que realmente no me importa. Pero hay un tema que a mí sí me importa. Y es el de las mujeres. Entonces, si van a tocar ciertos temas de igualdad de género, sí me voy a meter en la discusión. Tengo una hija. Me ha importado desde antes. No es de, ya me embaracé de una niña, ahora me interesa mucho. O sea, realmente creo en eso. Creo que es una lucha que es necesaria. Y siempre les digo, no es de ser rebelde sin causa. Escoge una causa que te importe. Aunque sea uno, eso va a decir todo de quién eres. Esa es mi causa. Es cuando de repente han hablado de... Híjole, son demasiados temas que me importan y todos van a equidad de género. O sea, es el tema que más se toca y han sido las discusiones más encarecidas que he tenido. Así que me he puesto como loca. Y te enganchas. Sí, sí, sí. Y tengo un problema horrible que siempre que voy a discutir un tema, estoy pensando, sé como Artemisa, mi hermana mayor. Ajá. Elocuente, sabia. Prudente. Prudente. Toca el punto sin engancharte. Pero soy Natalia, no soy Artemisa. Entonces la sangre empieza a subir. ¿Te acuerdas que todo esto? Sí, sí, se te pone el cuellito, la vena. Se le pone así la vena. Soy como Hulk, pero en vez de verde soy roja. Y entonces todo, o sea, estoy tratando de respirar y hablar, pero a cuadro lo que ves es esto, color palazuelos. O sea, es encendido y estoy muy enganchada. Y a veces es porque me importa. O sea, me gustaría llevar el discurso a algo más maduro y elocuente, pero no puedo. Es que yo cuando lo veo, sí, claro, yo conozco a Natalia de fuera de las cámaras y sí es verdad que hay una etapa y hay muchas Natalias. Está la Natalia del cine, la Natalia del programa de la mañana, de un programa como puede ser Netas o la conductora de algún evento. O sea, te vas mostrando y yo sé que Netas es muy Natalia. Pero claro, hay algo que siempre concuerda contigo, que tengo más joven desde hace ya muchos años, es la esencia de no romantizar las cosas y tú decir las cosas como son. Entonces, cuando fuiste mamá, digo, si es un bombazo, porque claro, tú no lo platicabas en una comida. Pero claro, en un programa de televisión. Huiste de tu mamá. Es que tenemos como que, y por eso creé este podcast justo, es el lado del auténtico, de no mostrar ya el, es que claro, en Tere tiene que estar todo perfecto. Y sí, pues mira, yo nací hoy rápidamente, creé el apego con mi bebé. ¿Tú cómo viviste eso desde, bueno, cómo te entraste que ibas a ser mamá? Porque yo cuando me lo dijiste no te creí, eso es de primera. Ya sé, este. ¿Es verdad? ¿Cómo te entraste? O sea, de entrada, porque mucha gente piensa, creo que se quedaron con esta idea de, que es muy triste, como, si crees en equidad de género, entonces no quieres ser mamá. O si apoyas ciertas alternativas para mujeres, no quieres ser mamá. Yo creo que tenemos que, lo mismo, empezar a entender que habemos muchos tipos de mamás y no todas las mamás piensan conservador. Eso es lo primero. Entonces cuando yo, con Antonio, planeamos ser papás, lo que sí, me embaracé muy rápido. A mí, mi ginecólogo me dijo en el año, ve desintoxicando el cuerpo, no por lo que estás pensando. Bueno, es... Natalia, son muchos anticonceptivos desde muy joven. No, sí, como que me dijo, te has cuidado tanto que, pues, dale el año, ¿no? Y en el año, ya verán, al segundo mes me embaracé. Estaba todo eso bien amoldadito. Estaba una perfección. O sea, tú estabas así, fértil. O sea, Dios dijo, madre, ella, Natalia Tellez. O sea, sí estaba muy bien, porque al segundo mes me embaracé. Y, este, y compramos una prueba electrónica. Y Antonio y yo me acuerdo que no me bajó en como seis días. Y yo dije, ya, ya, estoy embarazada. Me hice la prueba. La pusimos, bueno, yo la puse en el buró boca abajo. Y, 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 y contamos el tiempo con una alarma de celular. Y cuando ya pasó el tiempo que hiciera la prueba, era de volteala. No, volteala tú. No, volteala tú. No, volteala tú. Y entonces ya fui yo, la volteé y decía cuatro semanas o más. No, mames. O sea, ya llevabas un rato. Ajá, y abracé a Antonio y me acuerdo que lo primero que vi fue mi buró, la foto, había puesto una foto de mi mamá conmigo de niña. Y fue una locura para mí ese momento, porque era como, de alguna manera como si estaba presente. Acababa de poner la foto y cuando supe y lo abracé y la vi era como, bueno, a lo mejor eso quiero pensar, pero era como un abrazo doble, como que pensé, no sé, no sé, como si ella se enteraba también de la noticia. Qué bonito, Nati. Sí. Digo, es que no sé si hay mucha gente, digo, yo, o sea, para los que no lo sepan, pues Nati perdió a su mamá hace ya unos años. Sí. Y digo, y yo, claro, o sea, yo, pues sí he tenido esa fortuna, ¿no?, de tener a los papás y tal, pero a mí me pasó que cuando fui padre, rápidamente pensé mucho en mi padre. Así es. Y hasta le llamé a él, le pedí perdón por ciertas cosas que había. Sí, 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 sí. ¿Y te alcanzó el tiempo? Solo por una cosa, ¿eh? Sí, sí, ya no pasaste bien. Qué cabruna es, ¿eh? No, por muchas cosas que le puedo pedir perdón a mi padre, pero sí es verdad que te conecta luego, luego con ese rollo de tus papás. Yo creo que te conecta con todo el rollo que en algún momento reclamaste así de, puta, es que mi mamá no hizo tal, 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 tal. Y cuando, una vez que empiezas a ser mamá, porque a ver, tenemos bebés chiquitos, cuando empiezas a ser mamá es como, oye, ma, perdón por tanto reclamo y por tantas cosas que yo pensaba que estabas haciendo mal y me doy cuenta que fue lo mejor que pudiste hacer. Estoy completamente de acuerdo. Y también yo tuve mucho tiempo, mi mamá falleció de cáncer y fue un cáncer muy largo. Y yo era adolescente cuando ella estaba muy enferma. Y entonces lo que yo más he trabajado en terapia es desenojarme con mi mamá. Yo en una reacción muy adolescente, mi mamá intentó todo, hizo terapias, desde las más alternativas hasta quimioterapias y lo más, este, típico de la, de la medicina. Y yo le decía, mamá, vas a estar bien. Y me decía, sí. Y como un hijo, yo le decía, yo lo creo. Si ella lo dice, ella va a estar bien. O sea, a pesar de que yo la veía muy deteriorada, yo le quería creer. O sea, uno, no puedes no creerle a tu mamá. Y dos, yo quería creerle. Entonces, cuando ella fallece, yo lo sentí como una traición. Yo dije, pero tú me dijiste que ibas a estar bien. ¿Cómo que te mueres? ¿Cómo te vas a morir? ¿Cómo te vas a morir? Y tengo 15, ¿no? Y pasé mucho tiempo muy enojada con ella por haberse ido. Esa es la verdad. Y lo, mi hermana me lo decía. Todos hablaban bien de mi mamá y yo no quería hablar. O la gente me decía, ay, hasta Pedro, cuando lo conocí, me preguntó de mi mamá. Era como, pues, mi mamá falleció. Ah, pues, lo siento mucho. Y yo le dije, pues, no lo sientas. O sea, como una reacción de, fue hace mucho tiempo, está todo bien. Vi la carita de Pedro como de, ok, pues, qué fuerte, ¿no? Que no puedas conectar con que es algo duro. Y tuve que trabajar en terapia. Perdonar a mi mamá por haberse ido. Y cuando nació Emilia, lo primero que pensé es, imagínate lo que fue para ella. O sea, por supuesto que a ti te dolió. Por supuesto que tienes un proceso. Pero no es juzgable, o sea, no solo no es juzgable, sino que admire mucho a esa mujer, ¿no? Que se enfermó y tomó las quimioterapias y tomó acupuntura y meditó. Hizo todo para quedarse con sus hijas. No lo dimensionas hasta que no eres mamá, creo. Son de esas cosas. Sí, no, y aparte llevar el duelo, digo, yo recuerdo cuando te conocí y todo, que hacías muchas bromas. Ajá. O sea, tú te ríes mucho, que es una gran herramienta como escudo y aparte haces muy buenas bromas, tengo que decirlo. Muy crueles. Muy crueles, sí, sí. Del día de la madre, sobre todo, era tu día estrella de bromas. Pero claro, siempre de esa barrera, pues, debe haber ahí algo, sobre todo ahorita que eres mamá. Que claro, digo, ¿cómo se supera un duelo así? Porque hasta, porque ahorita con mi mamá, que está aquí presente, estamos mirando de repente al lado, si la gente está en YouTube, tengo a mi madre, que luego la sacaremos al final para que salude. Hubieras abierto la toma, yo ya dije que teníamos que tenerla en toma. No, porque va a estar aquí todo el rato con el dedito de mamá y no, 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 no. Ya va a tener su episodio especial, ¿verdad? Mira, mira, tengo a hablar. Me encanta. ¿Pero qué iba a decir? Ah, sí, de, pues, de, no, no, pues no se iba a decir. No, no, yo me iba a ir con lo del escudo que estás diciendo, que de repente, no sé, como que te proteges muchas veces con estas bromas y te creas como hasta cierto personaje y me imagino que estar en el medio y no poder realmente ser tú en un momento, porque por todo a esta, no sé, como coraza que te acabas de armar, creo que llega un punto en el que es muy difícil y es muy fácil olvidarte de realmente quién eres. Híjole, tocaste un punto muy importante que, y que yo lo he dicho, o sea, además de terapia, me ayudó mucho estar en netas divinas, porque yo estaba acostumbrada a algunos programas son muy competitivos, la mayoría, y los conductores estamos acostumbrados a robar el espacio. No te daba esa sensación como que tienes que ir súper pilas para meter el gol. Dame un pedacito así de portería y yo meto el gol. Y eso es vivir a la defensiva. Y yo ya venía de vivir a la defensiva desde que pierdes una mamá a los 15 años. Y me ayudó mucho entrar a netas porque de repente cuando está la cancha vacía y nadie te está persiguiendo y al revés tienes compañeros que es de mete el gol. Así me pasaba con Pedro, vas, mete el gol. Esos son grandes compañeros, pero también es gente que te conecta con quién eres cuando no estás con la coraza, ¿no? O sea, Pedrito fue, yo viví, hay que contarlo cuando lloré. Híjole, échale. Es que yo pasé uno de los momentos más, no de los más feos de mi vida, pero de los más incómodos en un foro trabajando con Pedro Prieto. Pero no por mí, ¿eh? ¿Por qué? Sí, eso no. Sonó horrible como. Así es. Pero no fui yo el culpable. No, no fue Pedro, al revés. Yo estaba en Noy y corté con un novio del que yo estaba muy enamorada porque el güey me puso el cuerno. Nombre y apellido para pedir. No, no, no. La gente que quiere la Italia sabrá. Así es este cabrón. Yo justo tengo aquí su muñeco dibujado, ¿no? Este, sí, y la verdad la estaba pasando muy mal. Y Pedro estaba haciendo un bombón. Pero yo le estaba pasando realmente muy mal. Y un día tenían la mesa de espectáculos, una nota de un evento donde él iba por primera vez a una alfombra roja con su nueva novia. No, con la que te puso el cuerno. Con la que puso el cuerno, así es. Y no sabía ella. Nadie le había dicho, nadie del programa. Entonces lo vio ella en la tele previa que teníamos. Ajá. Entonces, todo muy reciente. O sea, hablamos de alguien que estuvo hace siete días viviendo contigo. No. Y siete días después está la nota de él en una alfombra roja. O sea, así empezó a salir. Y Pedro me volvió a ver. Y yo estábamos ya parados en el set donde conducíamos. Y yo empecé a temblar. Y Pedro me dijo, Nati, ¿estás bien? Nati, 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 Nati. Y me abrazó. Y como que dimos la espalda al foro. Pero estábamos con el chícharo a cinco, cuatro, tres, dos de entrar al aire. Y yo estaba llorando. Abrazada de Pedro. Y Pedro nada más me decía, respira, 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 respira. O sea, no sé qué tan fuerte me abrazó. Que como que dije, bueno, hagámoslo. Y me acó que me preguntaste cómo lo podemos hacer. O sea, respira y lo hacemos. Y, o sea, me ayudó mucho. Lo sentí. Ya lo había sentido. Tan honestamente amigo. Y tan ahí contigo. Y tan... Estás tan vulnerable que alguien te sopla y te deshaces. Y Pedro estaba tratando como de mantenerme parada ahí, ¿no? Como no te deshagas ahorita. Ahorita hablamos, pero... Y eso fue hermoso. Y como que me abrazó, respiré. Obviamente me veía de la chingada. Pero hicimos nuestro segmento. Y este... Y más allá de ese momento, que sí fue muy particular porque estábamos al aire. Pues fueron días y días donde yo estaba muy vulnerable. Y Pedro fue un gran apoyo para mí. O sea, ir a un set tan enloquecedor como es el de hoy. Y tener un aliado, alguien que sabe que estás dolido, madreado. Y que está ahí como siendo sensible y amigo. Este... Pues es un tesoro. Y ahí vi que había detrás una madre. Espectacular porque esa es la chamba de... Y también del padre. O sea, pues hay mucha chamba ahí de familia buena. Como que no se da cuenta de uno. Ay, ¿cómo me acuerdo de ese momento? Sí, sí, estaba bien cabrón. Es que fue horrible. Y me acuerdo que estaba temblando. Y es lo que pasa también cuando estás trabajando en cualquier otro lado. Que a veces priorizas otras cosas. Y al final lo esencial y lo importante es la empatía de que uno esté bien. Y yo le decía, oye, que si no se tiene que hacer, no se hace la mierda de excepción. Porque no deja de ser una mierda de excepción cuando estamos hablando de los sentimientos de una persona. Y yo eso lo tuve siempre muy claro que son valores que a mí me inculcaron. Más allá de lo que yo me dedicara. Y que te dije, me acordé siempre. Te dije, ya verás que ese... Ese hijo de la... Te va a ir a buscar. Porque aparte la nueva era mucho más mayor y mucho más fea que Natalia. No, igual que hicimos esa chamba. Ah, peor en la ruca. Y tú estabas joven, con éxito, todo lo que tú quieras. Digo, ese tipo te va a volver a buscar a tu casa y le invitas a acordar. Y ella, no, pero es que no sé qué. Hasta con Dani Martín, el canto del loco, lo dejé en la mesa. Digo, no mames, hasta yo me quedaba en la mesa. ¿Cómo? Sí, sí, dejó oportunidades de otros... Hasta un cantante reggaetonero muy famoso que lo invitó y también dijo que no. El único reggaetonero que me gusta. ¿Cómo? ¿Y lo dijaste? Porque estaba enamorado del otro. Dije, te va a buscar el otro en la casa. ¿Y qué pasó? Te fue a tocar. Y ese reggaetonero me dijo. Me dijo, ¿dónde está tu novio? Porque él me invitaba a comer y yo le decía, no, no tengo novio. ¿Dónde está tu novio? ¿Volviste a buscar a este... ¿Al reggaetonero? ¿Al reggaetonero? No, 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 imposible. No, y además él ya tiene un bebé y está casado. ¿Qué? Entonces yo me perdí. Yo pensé que era otro reggaetonero. ¿Cómo? Tiene un bebé. ¿Ah, sí? Vale, pues ya está. Ahorita que cortemos yo quiero saber la foto del reggaetonero. De quién estás hablando. Ah, ahora te lo enseñamos. Ven de Hot Dogs en Nueva York. ¿Qué te pasa, Pedro? Por Dios. ¿Ah, no? Es que Pedro Aprieto, de verdad. Te digo, por eso no nos aceptas el podcast, Pedro. Digo, sí, por eso no nos aceptas. Y yo le dije, le dije, ¿van los dos o va solo Titi? Que venga solo Titi. Que si va Titi, sí lo hacemos. Sí, no, no. Eres una mala persona. Pero Pedro llegó así, toma. Pedro ya estaba aquí afuera cuando yo llegué. Así, sentadito. Es que cuando Natalia te dice que sí a algo. Es ahora. Es de aprovecha ahora porque es que es verdad, muy despistada. Deja el celular, que eso también es bueno. Pero cuando estás con ella. De hecho. Deja el celular y está contigo. Pero si no eres la persona que está contigo, valiste madre. ¿Pero en algún momento te ha pasado que te has perdido algún proyecto por ser despistada? ¿Tienes tiempo? ¿Tienes tiempo? ¿Tienes tiempo en una lista de...? ¿En serio? Sí. O sea, sí se te va el rollo. Sí. De hecho, yo siempre quería ir al Festival Coachela. O sea, se me hacía lo más padre. Y una vez una marca me iba a llevar, pero teníamos llamados de dobles de hoy. Y en todo el día no pelé el teléfono. Y cuando lo leí era como, ah, te invita a tal marca, a Festival Coachela. Lo único que tienes que hacer, Natalia. No, olvídalo. Ya se lo dieron a alguien más. Esto. Y de ahí... Carajo. De ahí parece. De hecho, incluso hacíamos bromas porque ya sabíamos quién era la sustituta de Natalia. Tiene como un perfil muy claro y es, si no la llaman a ella, pues... Ah, pues yo tengo que decirte algo. Yo aquí quiero confesarte algo, Nati. Yo antes trabajaba en NBC de Universal. Y tenía un compañero... Tengo un compañero... No, no, nos quedaste mal. Tengo un compañero que está perdidamente enamorado de ti. Digo, eso lo has de escuchar muy seguido. Pero está perdidamente enamorado de ti. Entonces, en NBC estás en absolutamente todas las propuestas de las marcas. Tengo que decirte. Justamente porque el que maneja eso está enamorado de ti. Pues qué triste que no me quedo en ninguna. Y siempre decía, Natalia Tellez. Y te presentaba. O sea, ese güey tiene que... De verdad, un saludo a ese güey porque te quiere mucho. Y yo voy a confesar otra cosa también. Pues, o sea, confesar. De hecho, muchas personas... Digo, ya después de todo este tiempo ya como que ya dieron por entendido de que yo no soy tu asistente. Pero cuando estábamos en hoy, sobre todo, y cuando nos ve junto con Stories y tal, la de veces que me han pedido... Oye, perdona, ¿puede decirle a Natalia? Sí, de hecho, hasta el jefe de Morita de la producción me ha dicho, por favor, ¿puede saber con Natalia que tiene no sé cuántos pesos por cobrar en Facebook? Por favor. O sea, y yo, vale, yo no soy la asistente de Natalia. De hecho, esto es una intervención. Sí, de hecho, es una intervención. De hecho, no están grabando, no hay pilas. O sea, no estamos grabando. Es solo para decirte, por favor, contesta el trabajo. Contesta el trabajo. Antonio, ¿no saben cómo enloquece de enojo? ¿Ah, sí? Sí. Antonio es tu pareja. Antonio es mi pareja. Sí, mi contador. Un señor que pasa por la calle. Antonio es mi escribana. No, él se enoja mucho de que no contestó. O sea, él es súper tranquilo, en general no se enoja. Pero eso lo enloquece y lo entiendo. Sí, es algo horrible de mí. Pero yo quiero hacer... Ya empezamos, ya estamos en calor. Quiero hacer una pregunta incómoda. Ok. Porque todo el mundo cree que ustedes dos se trajeron ondas. Todo el mundo lo cree. Todo el mundo lo dice. Incluso, una vez que platicamos de ti en el podcast, alguien comentó así. ¿Vieron cómo Titi volteó a la izquierda, se rascó y se puso incómoda de que hablara de Natalia? Y yo, ¿de qué hablan? Era Marífer Centeno. Leyó mi firma. Y supo que... Ahí dice amor por Pedro. Exacto. Así. Y entonces, es momento de que ustedes dos aclaren esta situación. No, uno, yo sí quiero a favor de Titi decir algo. Pedro tuvo muchas novias. Muchas. Muchas. Tampoco ayudes tanto, Natalia. Tampoco hace falta ayudar tanto. Muchas. Tanto que... ¿Qué? No, no, no. Tuvo varias. Tuvo varias. Bastantes. Aquí está su mamá para dar fe ilegalidad. Sí, exacto. Exacto. Y luego, Pedro tenía novias que según yo, yo me llevaba muy bien y luego ellas... No se llevaban bien contigo. No se llevaban bien conmigo. Exacto. Y Titi ha sido una belleza joya porque siempre ha sido buen pedo y siempre ha entendido que somos amigos. Gracias, Titi. Eso es lo que querías aclarar. Gracias por eso. Quería agradecerte porque... Es verdad. Sí. Sí, yo me acuerdo que te presentaba a alguien y de repente... Es que había mucho... ¿Cómo se llama? El shipeo que dicen en redes, ¿no? Ajá. Que como hacemos tanto match y nos llevamos muy bien y muy pesado... Pero luego ni al caso. O sea, ni al caso de al caso. De entrada, Pedro siempre estaba saliendo con chavas. Claro. Y yo, este... Pues me estaban siempre poniendo el cuerno. A eso me dedicaba. Yo me dedicaba a andar... No, generalmente... Sí. Todo el tiempo que compartimos en hoy, éramos muy amigos, pero siempre estábamos saliendo cada quien con su... Sí. Además, Pedro siempre me trató horrible en ese aspecto. Para nada. Me hacía broma de que... Sí, pues es que sí. De que estaba horrible, de que parecía hombre porque no tengo chichis. Me buleaba el cabrón. Es que yo lo primero que me dijiste cuando me dijiste que iba a ser mamá, dije, oye, pero vas a contratar a alguien porque ni para un cortado va eso, o sea, ni para un capuchino, o sea... Pedro siempre me molestaba, pero como yo venía de una cárcel llamada Telehit donde me buleaban peor, pues ya, era cualquier cosa. No, tú me buleabas más a mí, pero siempre fue... Aparte, yo tengo una regla, que eso sí, eso sí fue bases de mis padres. Donde metes el pito, no metes la nómina. Exactamente. Aparte... Lo dicen así, suegra, perdón. No, no. Así. Pero es que sabes que... Donde metas la polla, no metas la olla. No metas la olla. La olla. Así lo conoce mi suegra. Y eso sí, estoy citando a mi suegra. Si me quieren banear... Escucha, pero sí, es verdad. O sea, es que va a salir mal. Esto es un consejo para toda la gente. Que tenga algo en el trabajo con alguien. Bueno, ténganlo, pidan un ascenso y ya termina la relación. Pero apúrense. O sea, es que siento que eso sale mal. Y aparte, nunca la vi con los dos ojos. Pero fue más como una... Un rollo... No sé si hermandazo, por decirlo así. Porque sí la cagué en algún momento. Hubo un video que se hizo viral porque te hice un lleguesillo. ¿Te acuerdas? Ah, claro. Me lo mandan. La gente me lo manda. Y ahí fue esto. Pero fue... Es que había un clima en el programa hoy de una tontería tan grande. O sea, Natalia tiraba pan al burro. Le quitaba la silla y se caía. No, le rompí el... ¿No te acuerdas? Le rompiste los lentes. No, no, no. Le quité la silla y se rompió los cristales del oído. El burro. ¿No te acuerdas? ¿Cómo que los cristales del oído? O sea, nos llevábamos así. ¿Cuáles cristales del oído? Sí. ¿Tienes cristales en los oídos? O sea, es un término para algo que está cerca del tímpano. Y que parece ser que burro le quité... Nos quitábamos la silla. Se nos hacía muy cagado. Pero pues burro era un poquito más grande que nosotros. Y al día siguiente faltó, ¿no te acuerdas? Sí, sí. No, se hacías un montón de mier... Sí, sí, había... Hacías un montón de cosas. Se lastimó. No, lo lastimé. De lo pesado que nos llevábamos. Nos lastimamos. Nos lastimamos. Y es que eso se confunde. Luego lo ves en la tele y de hecho... Bueno, no me va a decir más, pero bueno. Es insalvable. Lo que hiciste fue insalvable, Pedro. ¿Por qué? Por el llegue. Ajá, pero además porque Pedro ni era así. No era su personalidad. No nos llevábamos así. Fue como una... Sí, fue una cagada. Es como el típico niño bueno de la escuela que el día que se salta a la clase se encuentra al director en la cafetería. Es que justo eso. Pero que no sabes cómo lloré. Yo creo... Espera tu momento, gorda. Es que nos habló el productor, ¿te acuerdas? O sea, que te acuerdas que nos juntó el productor Reinaldo. Nos hizo una junta especial. Ajá. Fue un tema muy grande. Delicado. Ajá. Se cayó el rating de no sé qué. Me rebañó muchísimo con las señoras, todas las mujeres. Fue un pleito enorme. Sí. Y yo, claro, exactamente eso me pasaba a mí, que yo... Y Natalia me lo decía muchas veces ahí en el programa. Decía, es que Pedro, yo hacía cosas dentro del programa que me servían como caparazón para no mostrar al verdadero Pedro o al Pedro completo, que era yo. Y ella me decía muchas veces, el día que mostraras el lado este tuyo, original y real, te va a querer mucho más la gente. Pero yo lo utilizaba mucho para el, pues aquí estoy, tal, no, pues todo bien, estoy bien peinado. Y utilizaba un poco más eso porque sí da miedo, porque si no toda la gente es buena como Natalia o yo que puedo decir, soy empático. ¿Estás diciendo que soy buena persona? Sí. Lo tenemos grabado. Es verdad, eres buena persona. No, pero eso es verdad. Eres buen ser humano, eres buen ser humano. Pedro era, siempre ha sido una persona, siento que está conectado con un lado sensible, lo cual es maravilloso, pero hay ambientes laborales donde eso puede verse como una debilidad. Entonces siento que él se metió en un personaje como de galán inalcanzable. Y él decía, no seas pendejo, tú estás mucho más padre que ese personaje que te quieres hacer. Y conecta hermoso, porque además es súper honesto. Los conductores, como más vas a conectar, es que te muestres como eres. Pero yo aquí tengo esa pregunta, tú nunca te has hecho un personaje, o sea, en ningún momento dijiste, güey, yo tengo que ser esta vieja, lo que todo mundo piensa. O sea, creo que en la vida sí lo que decías, más bien, más que para, yo me he mostrado como estoy en el momento, así, lo dañada o no tan dañada que me encuentre en el momento, pero nunca he sido diferente como soy en mi vida que como soy en la tele. Ok. O sea, más caparazón en la vida, pues más caparazón en la tele. Pero como que venía de, así ando ahorita. Yo hacía muchas bromas de mí, de no tener mamá, como de cosas que ahora que he trabajado, ya no lo haría, pero que no lo haría en la tele, ya no lo hago. Ok, en general. En general, ajá. Uy, es que sí, yo he visto como su evolución del mundo de Nat, también nuestros peinados y nuestros vestidos y trajes que nos ponían en hoy, hasta que Nati se entendió. La mal vestida, me decía, hijo. Sí, porque había una novela que se llamaba La Malquerida, y entonces la ponían en un crepé, como si fuera una villana de novela, y yo, o sea, a Nati le llegaba, te lo juro, porque nos encontrábamos a primera hora con los pants, súper así cajada, con un café desbargada, así con él despeinada, con sus aretes, tal. Entrabas a hoy y de repente con su vestido, con su maquillaje, que no había ni una peca, un crepé, y decías, pero bueno, ¿quién eres, por favor, Natalia Legarreta? O sea, digo, con todos los cariños de la Legarreta, que la quiero un montón. Pero me refiero a que le ponían un estilo de otra conductora que no era ella. Claro, es que te tienen que estandarizar, o sea, justo a eso iba. Yo creo que has perdido algunas oportunidades por ser tú, ¿no? Por decir, yo no le voy a jugar a esto. O sea, en mi caso, pero a mí me tocó un momento en la tele, nos tocó, este, creo que me tocó un buen momento donde de repente lo muy tradicional ya no funcionaba completamente. O sea, funcionaba, pero no para las nuevas generaciones. Entonces, de repente, a mí me ayudó mucho ser distinta. Y de hecho, en hoy se jugó mucho así, fue muy bueno y fue enriquecedor, porque en vez de, pues sí, en vez de antagonizar con las otras chicas, de quién es más la misma persona, es de, pues tú puedes ser tú y yo voy a ser yo. Y eso me ha servido mucho, este, eso pasa mucho en general. Lo hablé ahorita en un evento con chicas. Nos educaron a que cabe una mujer. Esa es la mentira más absurda que les han dicho a las mujeres. Entonces, cabemos todas, pero las primeras que tenemos que saberlo y si no, empujar para que quepamos, somos nosotras. Entonces, esa idea de, es la princesa. Si no te tocó ser la princesa, pues, ¿qué te queda? ¿La bruja, el enano o el dragón? O sea, es tan culero, ¿no? Entonces, mucha competencia. Que no me parece tan culero. O sea, justo lo que dices, a ver, existe la princesa. O sea, si yo volteo y digo, güey, alguien va a ser el papel de la princesa, yo prefiero quedarme con el papel del dragón. O sea, creo que eso lo ha sabido como jugar muy bien y creo que tenemos como muchas partes parecidas de personalidad que decimos, güey, tal vez no me interesa ser la princesa que está así todo el tiempo, pero voy a ser un papel muy chingón en donde la gente va a querer esto que sí soy. Porque hay más gente que se identifica con esto que con el estándar de, güey, tengo que estar perfecta todo el tiempo y que nadie vea cómo me tira un pedo. O sea, ¿sabes? Pero te ha de haber pasado que la gente sigue, o sea, yo no sé cómo se entran a otros lugares. Yo hablo de México porque aquí no tengo visa para ir a otro lado. No, porque aquí he vivido y aquí me he hecho conductora. Hablo del público que yo conozco. Hay un precio de mucho enojo de no ser lo que ellos esperan. Es decir, claro que tú puedes ser cualquier personaje que quieras, pero el día que tú dices yo no soy la princesa, la gente se enoja mucho. O sea, es como lo que tú siempre decías de, ¿por qué Titi no se arregla? ¿Por qué Titi? Que yo una vez le escribí un mensaje de cuando Titi estaba, este... Embarazada. Estaba embarazada Titi y la gente le ponía cosas súper culeras de que por qué no se arreglaba. Claro, ¿por qué no te presentas siendo el personaje que yo necesito que seas? O sea, si vas a ocupar ese lugar y yo te voy a ver, vete como yo digo que te veas. Claro. Porque si no me ofende. Entonces yo de repente vi a Titi y se lo escribí, decía, sí, Titi ya está saliendo así con los pelos parados, no sé qué. Y después hice un análisis hacia mí y dije, claro, porque tú te la pasaste en tu embarazo y en la vida. Como dentro de cierto... Sí, tengo una autenticidad, pero también estoy muy madreada de las opiniones de la gente, de... Sí, de esa idea de... Como ahorita que los chicos se estaban montando y yo a huevo me tengo que arreglar. O sea, yo no sé hacer un podcast sin estar así, más o menos arreglada. Así, con mi feta. Ella igual, es verdad. Y recuerdo perfectamente ese momento del mensaje porque no sabes la ayuda que le hizo en ese momento. Y me acuerdo que me lo compartiste y pasa porque yo no me he arreglado nada. Aunque no lo crean. No, pero es verdad. Yo no me he arreglado nada. Te lo juro. O sea, me he puesto pum, pum, pum. Y es verdad, es un tema porque yo lo he vivido que la mujer... Es de género. Pero que la mujer no solamente tiene que ser inteligente, guapa, sino, o sea, tiene que tener todo. Y si no cumple eso, ya falla. Y para mí tengo que decirte una cosa. Gracias, gordito. Está mi hijo ahí. No hay nada más atractivo que realmente una mujer inteligente y divertida. Por supuesto. O sea, para mí es mucho más sexy cuando yo hable con ella y que ella sea cagada, que se vista como quiera. Yo también lo he vivido con mi mamá en casa, que tampoco ha sido la persona que más ha arreglado y demás. Pero ya... Sí, es verdad. Y la personalidad es lo que hace y viste a la persona. Y yo eso es lo que siempre me he fijado más allá de cuando te arreglas. Y sí, obviamente, vamos a una boda, vamos a un evento, te pones guapísima y estás guapísima. Pero siento que eso, al hombre, a mí, o por lo menos a mí, es lo que más me atrae, que más sexy me parece. Es que yo aquí voy a presentar el contrapunto. Yo, la verdad, no creo que sea necesario tampoco esto. O sea, yo no estoy pidiendo que, eh, güey, nadie se arregle, ¿sabes? O sea, mucha gente me comenta, güey, no te estás arreglando si no estás descompuesta. Y yo digo, no, es que tampoco quiero llegar a ese punto. No me interesa si hay alguien que se está arreglando o hay alguien como yo que no tiene un pedo con salir sin una gota de maquillaje y estamos cómodas en eso. Que cada quien sea lo que sienta suyo. O sea, yo estoy ok si tú sientes que hoy te tienes que arreglar y ponerte guapísima. Y te lo voy a decir, oye, Nati, qué guapa te ves. O sea, me encanta el que te sientas cómoda contigo. Claro. Pero es que te sientas cómoda contigo. Si yo de repente hoy llego y me pongo un peinado impresionante y me pasó hace poquito, fue una sesión de fotos y me pegaron las cejas así hacia arriba y me pusieron un delineado que te cagas, yo fui todo el tiempo de la sesión quitándome toda la madre que me habían puesto en la cara porque esa no soy yo. Pero si me hubiera sentido cómoda así, no tengo un pedo con decirlo tampoco. Y ese es el error que esperamos de, güey, mientras más auténtica me sienta yo, es cuánto te puedo cambiar a ti. No, güey, tú eres tú. Oye, pero puedo hacer un break rápido, espérate, como marido, o sea, cuando sale así, me dice, Pedro, ¿cómo lo ves? Claro, son esas preguntas trampa que le hacen a los hombres. Fue una mamada. Entonces yo digo, ¿y tú cómo lo ves? ¿Sabes? O sea, porque claro, si dices una cosa u otra, es como, ¿lo dejas entre media la pelotita? No, pero eso no es en medio, esa es una gran respuesta porque no importa lo que tú veas. No importa lo que tú veas de ti. Yo me siento horrible con la ceja pegada hacia arriba que he visto a muchas mujeres que ahora está de moda esto, lo de, no, no, es que sabes lo que se hacen ahorita. ¿Cómo se llama? ¿Las madres que se hacen? No, no, que se alacen las cejas hacia arriba. Alaminado. Esa madre. Se las laminan, pero parecen azotadores. Estoy ok si tú te sientes ok con tu ceja azotador. Yo no podría porque tengo una ceja muy voraz. ¿Qué haces que se las laminan y le llegan acá? Seguro. Se la van cambiando como de cara de papá. Es como fleco inverso. En serio, a mí me crece de aquí hasta la entrada porque aparte tengo una frente prominente. Fue un fracaso. Pero de ahí sí te quiero decir algo. Tú decías, si yo soy auténtica, no te cambio a ti. No, sí cambia. Ese es el punto. O sea, este... ¿Qué hace Pedro? Mamila. Mamila. Que estoy intentando desvelar con mi madre y no me entiende. Nada. O sea, dale, dale. ¿Quieren ponerle una... Ay, pobre de mi gordito. A lo mejor tiene calor. No, yo creo que quiere mamila. Ay, ¿quieres agua? Quiere leche. Agua, leche. ¿Quieres que nos cayemos? Mamá, tienes ahí seis onzas. No presiones a tu madre que nos está ayudando con Leo. Sí, sí. Te vamos a Pedro Prieto. Una disculpa. Perdona eso. Yo también tengo un bebé. Eso está padre. ¿Se entiende? No sé cómo funciona. Sí, que no le metas presión a la presión. Oye, justo así. Gente en los aviones. Eso. Qué mal se pasa. Pero te digo una cosa. No se entiende eso hasta que no te pasa. Yo sí era de los de... Ah, me voy a España y digo, otra vez, no manches. Un bebé a la izquierda. Y digo, joder. Alguien lo ve eso a la derecha. Digo, joder, no. Pedro Prieto te va. No, alguien que me da a Pedro Prieto. No, no, no. Era mentira. Era una broma. Era una broma. Joder, esto se corta. No, qué miedo. La cancelación está ahí. Esto se corta, esto se corta. No, pero es verdad. Es que no lo entiendes hasta que no te pasa. A mí me ha tocado un montón de bebés cuando yo he estado soltero y demás. Y Sida... ¿Cuándo has estado soltero? Exacto. ¿En qué momento? Y yo, ah, nunca. Pedro ha estado soltero. Cuando estaba como Leo. Exacto. De 11 meses. En el kindergarten. Bueno, menos. Espera, yo te voy a llamar. El otro día salió, estábamos jugando con unas tarjetas y salió, ¿Quién es más zorrita? Y estábamos jugando a ¿Quién de los...? A una, dos, tres. Y me dice, yo creo que tú y yo. ¿En serio? Porque conozco algunos fines de semana. Ahí, llámame. No voy a contestar, pero... Hazme pay five. Yo te hubiera dado la razón. Gracias. Sin contestar el teléfono. Digo, yo tengo mi desmadre. Mi desmadre. Es que tal vez también es eso. Nada más que Pedro lo tiene anotado en TV y novelas. Ah, claro que no. Bueno, déjenme de molestarme. Sí, sí, que te hacen un recuento diferente que a los otros. Ah, no, tienes tiempo. A ti te lo hacen también hasta con el tiempo. De 2022 a 2021. Es que qué difícil que ustedes, aparte, no pueden decir ninguna pendejada. Porque se los están escribiendo. Bueno, eso sí. Por eso estamos tan mal ya. Pero yo me iba al momento, por favor. ¿Qué momento? No, pero nadie no había tomado su idea. Sí, iba a decir por eso. No, de lo de los aviones. De cuando tienes... O sea, dices tú, es que tengo hija. Claro, y lo entiendes. Cuando tienes amigos que tienen hijos. Y eso nos lleva a lo del lenguaje incluyente. En el sentido de... A ver. A veces necesitan las cosas... Ser experiencias de primera mano para que nos sensibilicemos del problema del otro. ¿Me entiendes? Yo tampoco entiendo el lenguaje. Y siempre le estoy cagando. Pero trato de aprender. Porque al final... Pues uno debería empatizar con un bebé porque es bebé. O con... O sea, debería empatizar con una persona que es un hombre que le gustan los hombres porque es una persona. ¿Me entiendes? Deberemos empatizar porque somos personas. Pero como no funciona así, a veces nos tiene que pegar la problemática de muy primera mano. Para que entendamos y empaticemos y hagamos como un análisis de conciencia y seamos más chidos con los demás. Es que yo... Esa es la parte que tal vez no entiendo. Y que a mí me hace un chorro de falta empatizar con la causa. Ejemplo, ahorita estamos festejando el orgullo gay. ¿No? Estamos ahorita en el tema de que viva lo que te guste. Y si te quieres poner lo que te quieras poner en la boca, todos tenemos que respetarlo. A mí, ¿por qué me interesaría lo que tú te quieres poner en la boca? Te lo juro, me vale madres. Pero no por eso, o sea, no por eso te voy a odiar porque te gusta una cosa o te gusta otra. Yo lo que digo es, nada más dejemos de hablar de eso, ¿no? Si quieres que yo te diga a ti, hoy, Nati, pero mañana quieres que te diga a José, pues yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque quiero seguir hablando contigo. Pero no me voy a poner en un rollo de, ay, hay que atacar a todo el sistema. Güey, no. ¿Tú cómo quieres que te hable? Yo lo que quiero es seguirte hablando. A mí lo que me interesa es que tú te sientas incluida en esta conversación. ¿Por qué? Porque es la forma más fácil de quererte, ¿no? La forma más fácil de respetarte. Güey, ¿a mí qué me importa si veo a un güey caminando con tacones? Le puedo decir, güey, me mamaron tus tacones. Ahí la cuestión es que, evidentemente, veo, no tienes un problema con las preferencias sexuales de las personas. La razón por la que siento que hay mucha lucha al respecto es porque hay gente que no piensa como tú. Claro. Entonces, es como lo que digo de netas. Pues, yo no quiero ir a... Yo nunca me levanto y digo, ¿qué haré hoy? Daré de desayunar a mi hija y mentaré la madre a una invitada de netas. No. Pero lo que pasa es que cuando tocan un tema sensible, puede llegar hasta ser en medios desinformativos. Entonces, cuando hablas con alguien que no tiene un conflicto, en realidad, eso es lo que dicen. El tema LGBT, TTI, pues, realmente se solucionará cuando no sea tema. Pero como hay gente que de verdad está en contra de que estas personas tengan derechos. Como todavía hay gente que violenta a un chavito por su preferencia o golpea a alguien porque se viste de mujer. O sea, yo también quisiera un planeta donde de verdad no fuera tema. Y si mi hija decide en un momento lo que ella quiera, todos vamos a decir, yo no tengo un tema, yo lo que quiero es seguirte hablando. Pero hay gente que sí les deja de hablar y más allá de eso los persigue, los molesta, los... O sea, ahí es donde yo digo, sí, sí hay gente que debe tener una causa y la causa es lo más cercano, ¿no? Porque es lo más honesto decir, mi causa, pues, sí, es por los derechos de todos, pero lo que a mí me toca un poco es el de las mujeres. Y así veo gente que se vuelve activista de lo que es su herida, pero de lo que es su lucha, pero de lo que es un poco, qué carajo mundo vamos a dejar, ¿no? Claro que... Yo, mira, el otro día que nos pasaba que a lo mejor cuando Leo era más pequeño incluso decían, ay, ojalá encuentre una novia, ay, ojalá este cuando sea mayor y que... O novio, o a lo mejor es más mayor y se quiere cambiar de sexo, o a lo mejor este... O no quiere nada, o de repente sí es... Déjalo estar, ¿no? Pero es verdad, pero es que desde pequeños ya vamos como manejando un poco los roles de género, ya sea por los juguetes. Y este el otro día que se paró y se puso a jugar con una Barbie. A mí me da igual, ¿te acuerdas? Y lo dejé hasta que se cansó de estar jugando, pum, porque yo no quiero el estar influenciando por a lo mejor chips que podamos tener por mal. Sí, te entiendo. Porque también ese es un tema, también como nuevas generaciones y demás, te tienes que también responsabilizar el rollo de hacia dónde va la conversación. Porque espérate un momento, estamos aquí, que sí muy modernos y todo, y qué bueno que tenemos un lenguaje que va para allá. Pero también va a haber cosas que va a llegar un momento que para nuestros hijos seamos conservadores. Entonces, eso está cañón. Pero sí tener esa apertura continuamente de decir, oye, pues mira, hay que dejar ser. Es que el otro día te lo decía, digo, yo creo que el objetivo a mí, para mí, como padre y como persona, es al final dejar que el otro sea por el mero hecho de ser. Que sea él con su propia identidad y que tú ayudes a que el otro sea. O sea, eso, ya está, obviamente, sin obligaciones ni nada. O sea, ahorita que tú dices, es que hay gente que lo sigue atacando, hay gente que lo... Güey, entonces yo sí lo voy a enseñar a mi hijo, güey, eso que hace la gente que ataca, eso es lo que está mal, eso es la verdadera violencia, ¿no? O sea, no te voy a enseñar. Y lo que otros están haciendo está bien. Güey, yo no tengo que justificar a la persona que está siendo violentada. Ni avalar, ni... Claro, o sea, tú puedes ser... Lo que está mal es ser violento. ¿Con quién? Con cualquier persona. Así es. No me importa si es la causa. Así es. No puedes, ¿sabes? O sea, así como no le puedes pegar a un bebé, no puedes violentar a un perro, no puedes violentar a alguien, nada más porque decidió pensar y es diferente a ti, ¿no? Oye, pero como mamá a ti no te pasa, ¿no les pasa que ahorita, claro, tienes como más... No sé, como que piensas más en todas estas cosas. Claro. Digo, yo antes también, pero ahorita como que... Yo estoy muy papá protector, tengo que reconocer. Pero muy. Muy, ¿verdad? ¿Qué sentido? Es otra... No, sí, ahorita es otra intervención a Pedro que de verdad... Tengo una casa llena de cosas porque siento que se va a quitar la vida. O sea, Pedro se está... Sí, sí, en serio. Sí, sí, Pedro, estás fuera de control, mi amor. Pero ¿he acertado en cosas o no? O sea, ¿ya cuántos riesgos viste aquí? No, aquí no me he dado cuenta. No, bueno, esta casa es una trampa para bebés. No me parece. No, tal vez es un riesgo continuo andando. Además. No, pero le he salgado la vida como cinco o seis veces a mi hijo. O sea, así, básicamente. Es mentira, ¿verdad? No, no, en serio. No, eso es súper mentira. Salvar la vida es... Yo creo que tener un hijo da mucha ansiedad porque te das cuenta cuántas formas... O sea, te conviertes en el programa de mil maneras de morir. Y es como, lo ves todo el tiempo. Eso es verdad. Estás viendo cómo puede matarte. También ellos sí quieren morir. Sí. No que quieran morir, pero no sé si están muy al tanto de que hay que vivir. O sea, de que eso es un valor. De que yo lo... Que, ajá, como fue un huevo que estés aquí, preservemos el valor de que sigas viviendo. Sí, por cierto. Porque ellos lo que quieren es experimentar y en experimentar... Eso, ya sueno como una mamá de esas. Totalmente. Pero no es que yo no quiera que experimente, solo no quiero que te avientes de cuarto piso. Pero un bebé lo que piensa es, ay, qué chingón, volar, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Y ahí es donde sí siento que quieren morir. No, más bien, no miden el riesgo. No van a medir ningún riesgo. Totalmente, pero creo que en un punto te tienes que relajar. A mí me pasó, y tengo que decirlo, a los tres meses de que mi bebé estaba con vida, me empezó a salir en el algoritmo un chingo de cosas, cómo mi bebé podía morir. Entonces ya era tener miedo todo el tiempo. Y yo, no, es que no lo pongas en el columpio, no es que no tome de esta manera el agua, no es que ponlo en el huevito. Y dije, güey, tengo que soltar. O sea, sí hay muchas formas en las que puedes cuidar a un bebé, pero soy un humano. Y si sigo, o sea, no dormía, Nati. Tres meses, que se supone que se baja el síndrome de muerte de cuna. Sí. Me buscó una compañera y me dijo, Titi, no te quiero espantar, pero a los tres meses mi hija se enredó en las sábanas. Ah, me contaste. Y se murió. Pero ¿por qué le cuentas eso? Me contó y luego yo en las sábanas, yo quemé en las sábanas. Sí, te lo dije. Eso no sé, se lo dijiste en la comida y yo me acuerdo, esas cosas no se cuentan. Y otra vez, a otro amigo mío también se lo contó. Y claro, a ti te contó todo lo peor, o sea. A ver, también las mamás tienen que hablar, pues ni modo que qué. Pero es que yo no sé hasta dónde. Yo no sé hasta dónde. Yo dije, ¿por qué me está contando esta mujer? Y luego yo fui la mujer que le contó a otra mujer. Pero digo, es que estoy fuera de control porque me da mucha ansiedad todo el tiempo ver cada vez información que no cura, como Lolita Ayala, pero al revés. Bueno, pero también. Eso no se llama, no sé, ¿cómo se llama? No, este, posparto, ¿no? La depresión posparto. La depresión posparto. ¿No se llama psicosis posparto? No, o sea, ¿llamas ser mamá? Sí, ¿llamas ser mamá que todo el tiempo estás preocupada? Mi suegra me decía, te va a pasar y después va a ser a los 36 años cuando no llega a la casa y te manda un mensaje. Y yo, o sea, nunca se acaba. Nunca se acaba. No, solo se vuelve diferente. Y yo, auxilio. ¿Pero tú cómo lo viviste? ¿Tú tuviste depresión posparto o viviste eso? Yo, lo obvio es que yo tenía depresión posparto, pero yo decía, no, yo no tengo depresión posparto. Me acuerdo que iba netas y yo de, no, está horrible ser mamá, la verdad, qué experiencia tan difícil. Y la gente me escribía súper lindos de, yo creo que estás pasando por una depresión posparto, te hemos escuchado en tus programas. Así, una psicóloga de, si quieres, me ayuda gratuita. Y yo de, chile, no estoy bien, hijos, ¿me entiendes? Como evidentemente no estás bien. Pero yo lo negué, como siempre, porque tengo una manera muy fácil de escapar desde la adolescencia. Yo trabajo y ya lo tengo focalizado y ya intento no hacer eso. Y entonces, muy rápido que tuve a mi bebé, hice una película, luego hice una serie. Y entonces, mi idea siempre fue, si yo me puedo parar en un foro y hacerlo relativamente bien, yo estoy bien. Y ha sido mucha terapia decir, estás muy equivocada. Tú lo que mejor sabes hacer es ir a un foro y hacerlo relativamente bien, estando muy mal. Uf. Entonces, o sea, intenta no estar en un foro y estar en tu casa cuando estás mal. Y honestamente, aceptar cómo estás. O sea, esa ha sido mi, y me pasa en netas, tengo, todavía me toca mucho hablar con compañeras que es como, yo estoy perfecto, pasando algo muy difícil, atiborrándose de chamba. O sea, no lo digo juzgando, lo digo viéndome ahí. Sí, sí. Y es de, no, estoy perfecto. Y es como, híjole, ve a tu casa un día y conecta una tarde sin que hacer a ver cómo te sientes. Es porque mientras te ponen un micrófono y comes en un taxi para ir a hacer 30 cosas, no sé si sabes cómo estás. Y eso es lo que a mí creo que me pasó, que empecé a trabajar. Yo decía, necesito trabajar para ya estar bien. No, necesitas estar bien para trabajar. O sea, debería ser al revés, pero, este, híjole. Eso es un tema que además yo he querido, qué bueno usarlo aquí porque siempre lo quiero hablar en netas y se me olvida. Este, somos tu apuntador. Sí, no, son amigos y está padre hablarlo. Hay una enorme cultura y además ha ido mucho a mujeres esta idea de la súper mujer. Tú puedes ser mamá y estar súper buena y ser la dueña de Google México, ¿me entiendes? Tú puedes con todo. No, ¿me entiendes? Es mucha carga y no es real. Y se puede hacer muchas cosas que quieres, pero no, no puede una persona hacer todo al mismo tiempo, all in once, como en la película, ¿no? O sea, yo sí creo que, o sea, hay que tratar de trabajar el aceptar el no se puede todo y no como que fracaso, soy una porquería, sino como soy persona. A veces no puedo todo, a veces. ¿Y crees que por algo existan los roles de género? Porque yo he llegado muchas veces a esa conclusión. El decir, güey, no puedo hacer todo, tal vez ahorita se me está cayendo el pelo de que no he dormido en nueve meses, entonces, pedrete, ve a chambear, ¿sabes? O sea, como muchas veces me he encontrado con este rollo de el rol de género, por algo se hizo en su momento. Por más que soy feminista y que vivamos las mujeres y a huevo que viva la panocha, yo pienso que sí me caso con roles de género a veces porque me doy cuenta de esto, que podemos hacer todo, pero no lo podemos hacer al mismo tiempo. No puedo ser hoy el sostén de mi familia si yo decidí el tener un hijo y querer estar con mi hijo, porque podría decidir otras cosas, ¿no? Tener otras prioridades y tener cuatro nanas, que tendría que tener cuatro nanas para poder tener un hijo y seguir chambeando de la manera en la que chambeaba antes, pero no. Entonces, el casarme a veces con el rol de género, creo que es algo con lo que me he encontrado en este camino de la maternidad. Pero ojo, quería decir una cosa, que era de que tú lo tienes o tú lo vives así porque yo lo hago, porque lo quiero hacer, porque es tu compañero de vida, no porque sienta que por ser mujer tú no lo puedes hacer. Ojo ese detalle. Porque eso es entender bien los roles de género en el sentido de que justo estaba yo escuchándote hablar y es que pasa algo en la mujer que tienen un chip que es que si no eres la mamá súper, ya no eres buena madre. Y a lo mejor, por eso, eso pasa, que a lo mejor el papá hace algo y ya nada que hagamos nosotros ya es gracias, uy, qué buen padre, uy, qué bien está llevando al hijo. Y la mamá tiene que hacerlo todo bien y tiene que hacerlo todo y nunca se le dice gracias o nada, sino que se espera mucho más de la mamá, mucho menos del papá y es mucho más agradecido, todo lo que haga, aunque sea muy pequeño el papá. Pero siento que esto funciona porque es eso lo que yo digo, yo lo hago y yo estoy presente porque yo quiero hacerlo y no porque, ah, es que yo siento que por ser mujer o porque tal tú no puedes ir a trabajar y nada. De hecho, te lo he dicho muchas veces, tú vete a facturar, como dices, Akira, yo te he encantado de estar en casa. No facturo de Akira. Bueno, no, nadie pasa. Hay que ponerse las pilas, chicas. O sea, yo creo que ahí la cuestión de los roles de género que decías, ¿por qué existen? Creo que han reforzado un sistema donde los hombres como que amasan y manejan la economía del mundo. Sin embargo, creo que lo triste de que sea un rol de género es que, como se habla en todos los temas, la gente no somos un género, somos un individuo. ¿Me entiendes? Entonces, si Titi quiere estar con su bebé es porque Titi la persona, no porque Titi es mujer. ¿Me entiendes? Entonces, en ese aspecto, si tú decides quedarte con tu bebé, porque tú como persona decides, eso está perfecto. Lo que decía, si tú te quieres arreglar, si tú te quieres no arreglar, el problema de los roles de género para mí es como todo lo que es de género. Es a huevo porque eres mujer. Es a huevo porque eres hombre. En mi casa, el que tiene el don de cocinar, o sea, creo que si alguien tiene ese lado muy desarrollado de cuidar del otro, es Antonio, por mí. Ay, que se venga a vivir con nosotros, Antonio. No, yo necesito mucho a esa persona en mi vida. No se la lleven. ¿Cuánto pone? No se la lleven. ¿Cuánto vale? Tengo jamón serrano. Y creo que lo maravilloso con él es que en vez de roles de género, es que el individuo decida. No porque es mujer, tiene enorme, lo que decía Pedro, es que ellas saben todo. Desde que nace su bebé, saben qué hacer, conexión. Habrá quien sí, habrá quien no, habrá quien no quiere estar con el bebé y quiera... Tengo una amiga que me decía, güey, de mi edad, mi mamá lo que quería era ser académica. Le daban becas para viajar, pero estaba en una época donde tenía que casarse y tener bebés. Y lo que hizo fue tenerlos, casarse y trabajar todo lo que podía en una universidad. Porque al final no creo que lo decidió en libertad. Entonces los roles de género yo considero que sí son muy coartantes de la libertad del individuo. Pero si el individuo quiere estar con el bebé, evidentemente hay cosas como gestar un bebé que va más allá de un rol de género. Pero lo que se haga ya socialmente con esa situación, los individuos tienen que llegar a sus acuerdos, creo yo. O sea, en mi pareja así es. Claro. Así lo hacemos también aquí nosotros en este podcast. Hay mucha gente que nos pregunta, oye, ¿y este consejo nos puedes preguntar? Pedro, Titi, acabo de hacer esto, ¿qué hago? Digo, a ver, esto no es un podcast de consejos ni consejos matrimoniales. O sea, son pláticas normales. ¿Cómo le preguntan qué hacer a Pedro? Sí, sí, imagínate qué mal está la sociedad. O decirle, Pedro, ¿estoy pensando en hacer esto? Digo, a ver, vamos, por favor. Le digo, le mando una manita así, le digo bendiciones y para adelante. No, es que cada cosa que sirva en cada pareja es independiente. Sí, yo también creo. Y ahorita que hablan de lo de los roles de género, a mí me gustaría preguntarles algo a ustedes, porque eso ha sido un tema mucho de conversación nuestro. De que ustedes, una vez que ya son mamás, la identidad de que... Claro, yo a ella la llamo mamá en casa. ¿Cómo llevaste tú? Bueno, yo sé cómo lo llevaste tú, pero también... Súmate a la conversación. Es que está cabrón. No, es que no se habla mucho. Y yo no caí en conciencia de esto, porque yo a mi mamá siempre la vi como mamá. Nunca la vi como Mercedes. Como mujer. Como mujer, como ella. Entonces, no lo vayas hasta que no le toca. No hay que abrir este melón, porque yo ayer estaba pensando en cuánto tiempo, o sea, los cuántos años yo me di cuenta las cosas que le gustaban a mi mamá, además de ser mi mamá, a los 22 años. Y yo, van a pasar 22 años hasta que Leo se dé cuenta de que soy una persona. Y yo, no, no quiero eso. No quiero eso porque es importante para mí que mi hijo me conozca fuera de esto. Soy titi, pero soy muchísimas otras cosas. Tú y yo lo platicamos. Pero el pensar que mi hijo se va a dar cuenta de que yo soy... No. ¿Por qué Freud está descorchando un champaña ahorita en el paraíso? O sea, ¿pero qué? ¿Vamos? No, lo de la identidad de la mujer. ¿Tú cómo lo llevaste? O sea, ¿tú todavía sigues siendo esa Natalia? O sea, ¿o ya es mamá Natalia? No, soy mamá Natalia. ¿Tú es Natalia mamá? Es que eso es lo loco. Es que está complicado. Y eso las mujeres sí lo tienen que saber. Uno, a mí, a mí Natalia. Pero no, lo mismo, no puedo hablar por todas las mujeres. Pero sí creo que tuve a mi bebé y de entrada mi líbido no existía. O sea... Hola, buenas tardes. O sea, y yo soy una persona bastante caliente en el mundo, considero. ¿Me entiendes? Normal. O sea, una persona muy fértil. Pero, güey, nació Emi, haz de cuenta, o sea, la sepultura. O sea, Pato tiene más líbido que yo. Yo era de mi bebé dormir, llorar. Creo que estaba triste y no me daba cuenta. Y por otro lado, veía a Antonio, era de tú, ayuda en algo y desaparece. O sea, desaparece. Si hubiera podido meterle una burbuja, pincharla para que hiciera su parte y volverlo a meter ahí. Es horrible, pero es verdad. Y creo que mujeres tienen que saberlo porque romantizamos mamá, papá y el bebé. Y se abrazan y es... Se vive un poco en solitario. Cada quien tiene su proceso. Muy extraño. Es muy extraño. Y yo... O sea, de entrada no te baja. ¿Cómo vas a estar caliente si no te baja? Las hormonas están en otro lado. Y después creo que viví el pedo eso de ya quiero ir a trabajar para ya hacer nada. Y fui a trabajar y dije, ah, en un foro tampoco dejo de... Ya siempre soy mamá. Todo el mundo me pregunta por mi bebé. Tengo las chichis. Tengo chichis de entrada. Porque estoy lactando. O sea, no puedes huir. No puedes ir a un lugar donde ya no seas mamá, sobre todo siendo mujer. Entonces sí creo que ya no soy nunca la Nat que fui. Pero lo... O sea, mi chamba ya ahora es recopilar lo más que pueda en una canasta de lo que Nat siempre ha sido. Junto con esto que he aprendido y junto con mi relación con Emilia. Pero ya no soy esa Natalia. Yo lo hablaba hace poquito con ella, pero yo siento que son una versión mejorada. O sea, siento... Bueno, yo quiero pensar que sí, porque un hijo... Bueno, yo al menos tampoco soy ya el Pedro anterior para nada. Pero siento que un hijo, o al menos tengo... Esto sí es... Yo lo tengo muy romantizado, pero yo es que estoy muy feliz de ser padre. Entonces, a mí... Digo, hay momentos en los que sí extraño eso. Y lo hemos hablado de que a lo mejor pasa un tiempo en el que no hablas del bebé y dices... ¡Guau! No hablé del bebé y que no se malentienda, ¿eh? Estoy muy feliz de ser padre. No, no, no. Pero es como un poco de... ¡Guau! Somos otra vez Titi y Pedro. Porque ese es el rollo. Que claro, sí está mamá, papá. Pero también tengo que ser Titi y Pedro. O un poquito. Al menos hoy, ayer le dije... Por favor, ahorita que viene mi mamá a vernos, vamos al cine. Amo estar con mi mamá, amo estar con mi bebé, pero amo estar con mi esposa y amo estar con mi novia. Y amas Spider-Man también. Y amo Spider-Man. Pero por eso... No, pero el Spider-Man no es lo mismo y lo sabes. Y sabes perfectamente lo que te voy a decir. No, completamente. Es estar contigo y tener esa parte de joder un ratito. De ser usted. Recuperar esa identidad nuestra independiente. Sabes qué me pasó ahorita que tuve un evento en Villahermosa y tomé un avión y en el avión me empezó a dar muchísima ansiedad. O sea, literal, yo me iba un día, regresaba al día siguiente en la mañana. No me iba ni siquiera a 24 horas de haber visto a mi bebé. Y me pasó muy cabrón un chingo de ansiedad, claro, antes de subirme al avión. Y yo decía, ¿qué me está pasando? ¿Qué es realmente lo que estoy sintiendo? ¿Y de dónde viene? Y de donde me di cuenta que venía es que yo estaba muy cerca de encontrarme con la Titi, que le gusta el cagadero. Y yo tengo que decirlo, me gusta el desmadre, ¿sabes? Y, amiga, nos conocimos tarde. Tú y yo nos conocimos en un momento tarde. No, pero se conocieron en un buen momento. Ahí te lo voy a contar. No, no. Y yo quiero decir, me siento en el límite. O sea, donde no conozco el, ay, me voy a... No, no. Es, no, me voy a ir de hocico y me voy a descagar. Y no va a ser vuelo Ciudad de México-Villahermosa. Va a ser Ciudad de México-Villahermosa-Tailandia, ¿sabes? O sea, ese es como mi rollo, que ese vértigo de encontrarme con una Titi que sé que está ahí, que yo le he dicho a Pedro, es mucho el demonio que yo traigo. Y lo tengo súper bien reconocido, que no quiero ni siquiera tentarlo. Hasta el punto de, güey, yo no me quiero echar una copa. Yo no me quiero fumar un porrillo. ¿Y esto? Porque estoy en contacto muy cabrón. Y me llevo mi botella. Entonces se cancela, ¿no? No, que sé que rozo mucho ese límite y que tal vez hoy no estoy lista para verlo. O sea, esa parte me ha costado mucho trabajo de no quiero conectar conmigo, la yo de antes, porque tiene una parte oscura muy cabrona. Ahí hay dos. Uno, necesitas a la Titi oscura. Porque pues también viene de lo que decías de decirle a tu... No es que le digas a tu hijo, también soy mujer. Ellos tienen que ver que uno no es solo mamá. Y es como todo. No es de que yo te diga. Es que es, ¿no? Así es. Y dos, yo veo muy difícil que... O sea, porque lo dices y lo he pensado de mí. Este... Yo sí creo que ya cambió. O sea, en tu cabeza es de... Es un... No que no haya obscuridad en ti, pero yo sí creo que hay cosas que se transforman para siempre, como ser mamá. Que regresaría. Sí, o sea, yo ha habido veces que digo... Y de ya voy a ir a buscar esa nata... Me voy a descagar. Y ya voy. Es de que me descago un rato. Y quieres regresar. Sí. Pero también hace... Yo... Pero tú tienes un balance mucho más claro. Y bueno, yo por lo que veo que si te vas de fiesta o te vas a eventos, te vas a algo... Sí, yo he visto que vas con Antonio y tienes tu tiempo de pareja. Nosotros no hemos tenido nada. Sí, siempre. Entonces sí, es lo primero que eso también... También eso yo como pareja sí quería de verdad de que se diera su momento ella sola. Entonces también es necesario que también como papás tengamos nuestro momento solos. Que no se malinterprete, pero es que es muy bueno. Y no es un amor propio. Y porque si le tienes miedo es de no le quiero ni abrir la puerta, es de ábrela. Yo no creo que veas ir a la mierda. Y si sí, Pedro... Perdiste una gran mujer y un podcast. Exacto. Y ya le dije, digo, por el éxito que estamos teniendo, hagamos como muchas parejas del espectáculo, tengamos este acuerdo. Oye, sí. Yo durmo en casa, no hay ningún pedo. De no terminar. Claro, de seguir para adelante. Sí, públicamente así de... No, es que yo, o sea, de verdad, les digo, yo desaparecería. Siento que sí, o sea, si me encuentro con eso sería como wey, nómada, y me fui a vivir. Yo no creo, o sea, no tengo idea, pero no creo. No sé, no sé, me da mucho miedo, me da mucho miedo y por eso me cuesta mucho trabajo acercarme. Tocar con eso. Y más, de repente veo como mucha gente que es como, ah, sí, nos fuimos a echar unos drinks. Ah, sí, nos pusimos hasta el huevo, nos fuimos a Cancún. Para mí es como, Pedro, nos vamos a Cancún y no vamos a regresar, ¿sabes? Oye, ¿en serio? O sea, no, lo estoy llevando a un extremo muy fuerte. No, no, no bebo vino porque me da reflujo. Pedro, por eso están esos boletos comprados a Tokio. Es que vamos a Tulum en dos semanas. No, 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 que está, estoy ok. Me refiero a rayar el límite y nos vamos a Cancún con el bebé, pero me refiero a rayar el límite. Yo, sí, siento que, yo por eso no he hecho drogas duras, Nati, porque siento que para mí es como pum, adiós. Pero, ¿sabes qué? Voy a exponer algo, voy a exponer algo, voy a decir una verdad. ¿Qué vas a decir? ¿La puedo decir? Adelante. Pues ya he dicho muchas verdades. Cuando conociste a Natalia, estábamos en un lugar aquí por la condesa, en una cervecería de un amigo tuyo. Bueno, de un amigo... Tasting rum, vayan. Eso, muy bien, gracias. Está muy bueno, está muy bueno. Me estás durando un entrechiche. Has hecho una promoción de algo y no sabes la anécdota que voy a contar, no sé si conviene, pero bueno. No, mentira. ¿Por qué? Yo estaba saliendo contigo, estábamos de novios, entonces yo pues fui antes con Natalia y con Antonio y hice el típico de, oye, para mí una chica que me importa. Pórtense bien. Pórtense, sí, por favor Natalia, no hagas tus comentarios, no seas tú, con lo típico. No, no, pero me acuerdo de, oye, tal. Oye, pues no hablar y yo. No, claro que no. Es que era, es que, uy, es que Titi vería con... Gomitas. Gomitas de magia. Sí, ya me había dicho que sí. Ya nos habíamos confesado esto. Ah, sí. Ya nos habíamos confesado esto porque fui muy agradable. Y recuerdo que tú también, y Titi siempre eres muy agradable. Pero no siempre viene con gomitas. Yo con gomitas magia. Y yo ahí, y ahí solo, Antonio y yo dijimos, esa chata padrísima, pero es muy chiquita. Cabrón. Ah, es verdad. Sí lo dijimos, Antonio, yo te vi, te vi bebé. Sí. Y vi a Pedro ya muy madreado. Y era muy puteado. Muy puteado. No, pero sí. Bueno, era para contar esto. Solamente para contar que nosotros nunca se hemos probado nada. Bueno, del tema, yo digo, Titi, es mi recomendación de Tiana. Recomiéndame, Tiana, a ti. Puedes hacerme caso. ¿Ya eres Tiana? No, estoy que malestar. Yo soy abuela, nada. Mi abuela Natalia. O sea, este, abre la puerta tantito, siento. Ah, sí. Es que me pasa, por ejemplo, yo soy muy enojona y entonces lo reprimo. Y entonces, no me quiero enojar, no me quiero enojar, no me quiero. Y cuando me enojo, pues ya mató a alguien. No, no, tampoco. Pero sí, es como una explosión. Entonces, para qué, o sea, siguiendo esa lógica, tómate tus copitas, si hay diablito de repente, para qué. Porque si no, sí creo que puede. O sea, si lo frenas a full, sí creo que puede pasar eso. Claro. En cambio, si te das y hasta tú, para que tú te midas y digas, no, sí me volví loca o digas, te lo juro porque a mí me ha pasado. ¿De qué? Cambié. ¿Ah, sí te ha pasado? Me transformé. De no reventar, de llenar como. De no reventar, de llenar como mariposa. O sea, no había ido a ni. Sí, un capullo. Sí, exacto. Y esto le pasa a los papás también, para que sepan la realidad. No vas a ni un puto lado, nunca. Estás ahí como entre la chamba y la pareja y el bebé. That's it. That's it. Yo hago muchas cosas y aún así, en general, es más bien chamba. Y este, vino una amiga de Antonio, me llevó un lugar, tienes que conocer el Mickey y no sé qué, que está bien chido. ¿Qué es el Mickey? Un antro. Un congal. Un congal. Un congal. ¿Sí? No me digas. ¿Quién habla así en 2023? Una tía. Un congal. Y este, y entonces yo fui y dije, la neta, esta chava había terminado con su pareja y le dije a Antonio, voy un rato y regreso. Dentro de mí yo decía, regreso, eso nunca en la vida, no voy a volver. Y este, fui, la verdad, sí, acepto. Soy madre, me puse hasta el culo, hasta el culo. O sea, yo llegué y dije, ay, lugar horrible, me quiero con mi bebé, yo, comodidad, yo, feliz, me echo mi vinito viendo la tele. No, amiga. Corte A, la otra amiga con la que iba, se va a su casa porque tiene un bebé y es una persona madura, y se largó a su casa de vuelta, y yo dije, tengo de dos. O me voy ahorita, aprovecho, o me quedo y me pierdo. Y me tomo todo el bar. Y me tomo todo el bar. Elegí la segunda opción. Siempre. Este, sí. Me puse hasta el culo, o sea, ya tomaba chelas de gente que, güey, muy mal. Me puse muy mal. No podía ni hablar, acaben los tacos, no sé qué, la chingada. Lo viví, me divertí todo. Y la neta, y pensé eso de, no, esta es la verdadera Nat. Yo terminé, yo incendio el pedo, adiós. O sea, y la realidad es que no me han dado ganas desde ese día. Ya lleva, yo creo que más de medio año, que siempre digo, ay, sí, el Mickey, el Mickey. Me siento muy bien de haberlo hecho. La verdad no es que he querido volver pronto. Y lo digo mucho. Siempre veo gente y dice, vamos al Mickey. Pura mamada. O sea, pero si me dijeras, vamos, se requeriría mucho para que yo quiera volver. A mí no, no, a nosotros no nos he invitado. Si no me contesta el teléfono. Nati no nos invita el teléfono. Si no me contesta los guajos. Solo fue una vez y porque llegué y aquí estaba una chava que me llevó, pero a lo que voy es que sí, 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 se me zafó. La cruda fue espantosa. ¿Y cómo es una cruda con un bebé? Exactamente. Uy, Antonio me dijo que era lo peor del mundo. Una vez comimos y me dijo, Pedro, yo siempre que tenemos al bebé sí me controlo eso porque... Es el infierno. Es el infierno. En vida. O sea, el purgatorio es el Mickey. Acompanándose. Sí, la pasas horrible. Porque además no es solo el pedo de como antes de, pues está horrible el día perdido. No puede ser un día perdido. Tu bebé te necesita. Tienes que chingarle. Y dos, tu bebé está siendo probablemente un humano increíble mientras tú no tienes energía para nada. O sea, sería como ir a los Óscares con salmonellosis. O sea, no sé, como ir a algo bien chido y no poder disfrutar. Sí. Por decisión propia. Claro. Te mandaste la verga porque tú lo decidiste así. Y también está perfecto. Entonces, hazlo para que veas ese infierno y no quieras huir a Tailandia. Esa es mi recomendación. Oye, y no te pasa que... Qué buenos consejos, Daciana. Y no te pasa que desde que tuviste la hija, digo, porque hace mucho para salir, que de repente tus amigos que no tienen hijos, digo, te inviten a cosas que no puedes hacer planes. Porque claro, cuando tienes hijos, hola, buenas tardes, no puedes decir, ah, es aquí, ah, vale, ya voy para allá. No. Es una logística de carreola, de pañalera, de, oye, ¿puedes quedarte a esa obra? O sea, hay muchos temas. O sea, ¿te quedaste sin amigos? Si eres el apestado. ¿Te quedaste sin amigos o cambiaste de amigos por tener hijos? Este... O sea, lo que es... Sí, creo que le doy mucha hueva a mucha gente, y lo entiendo. Y me puta, así como que tratamos, Antonio y yo, de armar un plan. Y sí, como que la gente se sordea o te dicen, no, es que vamos a ir a tal. Y es de, evidentemente, no puedo ir a eso. Que me estás diciendo, o sea, entonces creo que también es un buen medidor de quien realmente es tu amigo. Como que habrá quien, como todo, quien te vea cuando estás enfermo y quien te vea cuando tienes un bebé. Estoy haciendo una analogía. Qué buena analogía de la enfermedad. Escríbelo, escríbelo ya. Pero te digo una cosa, total me encantó. Pero sabes qué, me encantó mucho cuando de repente yo fui padre, cuando me dieron la noticia y yo ver que tú también eras mamá, dije, ay, qué padre. O sea, alguien que quiero mucho, que tiene un hijo de edades similares, ayuda mucho al de repente vernos, porque a pesar de la distancia... Y luego se fueron a vivir a casa del culo. Sí, eso es verdad. Vivimos lejos. Pero pronto vamos a venir para acá. ¿No rentan por aquí cerca? Sí. Rentanos una habitación aquí. Quiero que Antonio nos cocine. Pero bueno, Antonio está por aquí. Es que veo los desayunos. Veo los desayunos que te hace en tus redes. No, tú también cocinas muy bien. Sí, cocino. O sea, Antonio y yo cocinaríamos. Sí, y yo también. Bueno, según el chef Herrera no. No, el masterchef dice lo contrario. Me corrieron el masterchef en el segundo programa. ¿Qué? Sí, así como lo cuentas. Pues una tortilla española. Ese fue el tris. Bueno, da igual. Se ve que no ves la tele últimamente. En fin. ¿Te corrieron? Sí, me corrieron. ¿Y lo humillaron? ¿O solo lo corrieron? Lo humillaron. Lo humillaron no salió en la tele como lo humillaron realmente, pero en algún momento yo me voy a madrear a... ¿Fueron groseros? Sí, fueron groseros, sí. Sí, fueron groseros. Llegó triste mi esposo. Y yo ver llegar triste a mi esposo es algo que no me puedo permitir. Entonces cogimos. No, no es... Me encanta. Es que enojada coge mejor. Entonces es un sexo de lástima. Exacto. No te sientas mal. Ay, qué triste estoy, qué triste estoy, qué triste estoy. No me puedo mover. ¿Una depresión? Lo de ladito, ponte detrás. No me puedo mover. Estoy muy triste. Estoy muy triste. Mira, ahí viene la tristeza. Ahí viene. Es real. ¿Tú quieres poner por qué está triste? Sí, sí, sí. Me voy a coger para levantar el ánimo de todos. Pero por aquí está mi suegra, entonces no quiero... No, pero que no pasa nada, mi suegra. Pero es que hay que levantar los ánimos. Eso es trabajar en equipo. Eso es verdad. Oye, pero el sexo posparto, digo, para terminar, digo, sí es un tema importante, lo hemos hablado aquí en el podcast. No existe. No existe. Exacto. Sí, ¿cuál? No, pero a ver, como lo vimos nosotros es... Sí es verdad que hay un proceso, sí, de la depresión. Además, cesárea es de... Ah, también te doy cosas de cesárea. Sí, es verdad. Si hay un proceso, yo lo pasé también, o sea, de repente, porque no conoces, habla. Hay un tema tabú de... Ah, hay un tema de que, ah, si no se hace, es como, ya se nos acabó la magia, ya no se puede... Ya no hay esa llama, ya no somos lo que éramos, ya no eres atractiva. Y yo para nada, yo la veía muy atractiva. Y de repente, pues, sí, como necesidades... La que no veía atractiva era ella a ti, porque creo que el líbido de las mamás... Bueno, a mí, te digo que era de, güey, no a nadie. Yo, o sea, me veía y decía, güey, ¿cómo alguien pude coger? O sea, ¿cómo esto es a thing, sabes? De la gente que me escribía, yo me embaracé en la cuarentena y yo, güey, ¿cómo te dieron ganas? ¿Y tú con quién? Sí, exacto. Mándamelo. ¿Por qué? A ver si me convence. Sí, no, no, no. Es horrible, ¿no? Sí. Yo creo que... O sea, pero también eso. Romantizamos todo y la idea es de, si dejamos de coger, entonces ya no somos pareja o cada cuánto tenemos que coger. La gente tiene que ser un individuo y respetar y no tiene ni puta idea de qué le funciona al otro. Sí. O sea, a mí, mi líbido bajó mucho y creo que literal hasta este año ha subido considerablemente. Sí, o sea, como que ahí va, pero es porque ahí voy volviendo a ser yo, o sea, ya lo de menos es coger, lo demás es que tu cerebro esté en otro, esté en Júpiter, no sabes ni quién eres. Esté medio sano. O sea, cuando eres mamá, ¿en cuánto tiempo ya regresas a ser tú? Nunca. ¿En cuánto tiempo regresas a ser tú ya después de ser mamá? Como en estancias psiquiátricas. No, es que además, más allá de que vuelvas a ser tú, es que creo que no vuelves a ser tú en la idea de lo que tú eres, o sea, ¿me entiendes? Como no es copia calca de quién eras, ya eres un mix de, como todo, de un proceso que además te marca y te cambia y entonces es como que recoges lo que tú eras con lo que eres, con lo que somos, con lo que... Cristo Jesús. Es que tú me decías, tú y Antonio me decían, es que los tres primeros meses se lo más... Infierno, se los dijimos. Sí, lo dijeron y nunca tuvieron tanta razón, amigos. Es que, ¿pa' qué dices? Y eso también va mejorando considerablemente. Un bebé es impresionante, qué rápido, hacen cosas increíbles y qué rápido estás de... Lo que decías, cuidando que sobreviva, que respire un ser, a que te está haciendo cagar de risa y es mágico, si no nadie lo haría. Pero sí creo que hay momentos muy críticos al principio donde te vas a la mierda, todo. ¿Has tenido ganas de tirar a tu bebé por la ventana? Híjole, no, pero te digo, yo dije públicamente que intenté huir del país y no dejan de bulearme. Es que siendo que nunca es... Es que tú me lo dijiste una vez. Es que no, nunca es con el bebé. Eso sí quiero dejar así. No es con el bebé, es contigo. No es para decir, ¡ah, ya no puedo! No. Exacto. Es decir, no puedo con la situación. O sea, esto me está sobrepasando, estoy sumamente cansada, desesperada, no sé qué hacer y todo el mundo me dijo que iba a saber qué hacer porque instinto maternal, que no lo estoy encontrando por ningún lado y ahora, ¿qué procede? Porque ya está aquí. Lo que yo te dije a ti, lo tuvimos y a la semana yo le dije a Pedro, creo que no estamos listos para ser papás. Eso me pasó a mí también. Me dijo, ya somos ellos. Pero yo no dije, estamos, porque yo veía a Antonio muy ingeniero poniendo mamilas y acomodando comida y dije, creo que yo no estaba lista para ser mamá, como que dije, yo la cagué, yo sobro aquí. O sea, él es un gran papá, esta es una gran bebé, güero es un gran perro, tú llégale del plan porque eres una pendeja, no sabes nada. Y al final porque sobre la mamá va que sabes todo y en realidad mujeres, una mamá no sabe nada. Nada. Va aprendiendo como en cualquier relación, trabajo, escuela, o sea, ¿por qué ponerles ese peso y esas mentiras? Siguen diciéndole mentiras a las mamás de... Lo vas a saber, lo vas a saber, no lo vas a saber. De todo, yo me acuerdo en la lactancia que decía, güey, Pedro, me duele un montón y yo pensando a mí, nadie, nunca mi mamá me contó que le dolía los pezones. Digo, me voy a conversar con mi madre, ¿no? Querido hijo. Pero digo, querido hijo, este no hay nada en la tele, mira, ¿sabes qué? Feliz 18. Me mordías los pezones en el año 88. No, pero nadie te habla de, oye, es que sangra, es que tal... Dijimos, dolieron, no mordieros. Bueno, sí, a mí me decía que yo mordías, que yo también trago, hasta la fecha, ¿no? Bueno, da igual, pero a la cosa no nos desviemos. Es de que te romantizan y no te cuentan luego la verdad. Entonces, claro, tú dices, ah, claro, y yo el otro día tuve la peor noche que tengo como padre, yo solo, yo solo de en cuanto a estrés mío, que te lo dije, no se dormía, se ponía pesado, me arañaba, me pellizcaba, de esto de pesado, yo había dormido dos horas, había tomado dos vuelos en dos días, cuatro vuelos en dos días, y yo de esto de, pues sí desesperado, pero obviamente lo amas, me lo tuve que llevar a mi cama, pero obviamente no duermes igual y se despierta otra vez. O sea, sí de verdad de decir, por favor, niño Jesús, por favor, duérmete, o reacciona. Y que dormir con un bebé es como dormir con un karateka que... ¿Por qué? ¿Por qué es eso? A mí me madre a toda la cara siempre, es verdad. Sí, ellos dan vuelta hasta que pueden patear cada rincón de tu cuerpo. Sí. Este, y no sé por qué, es como un reloj que se mueve. Pero eres feliz de que está durmiendo y no está despierto. Mientras te... Es muy raro. Oye, para terminar. No, yo no, yo quiero tocar un tema más. Ah, sí, yo quiero seguir. Yo quiero seguir por siempre porque esto es terapia. No, yo quiero tocar un tema más que creo que ha sido muy comentado también en tus redes. Ajá, el de las... ¿Ese? El que los bebés tengan redes o los bebés sean mostrados en redes. Ah, qué bueno que lo tocas. Qué bueno, gorda. Es un gran tema. Te digo que yo me preparé. Me estás sudando entre chichi, pero estoy lista para seguir. Nunca me ha pasado, no tengo chichis. Es que yo me lo operé, amiga. Ah, ¿a mí? Mujer revenida vale por dos chichis sudadas. Es verdad. Oye, es cierto, tú no muestras la cara de tu bebés. Y me bulean todo el tiempo por eso y la gente se emputa mucho y lo entiendo. La realidad es que siempre que pones un límite, la reacción no es qué chingón que me pones un límite. Es humano. O sea, al límite la gente se emputa. En realidad yo vivo en la Condesa, me encuentro todo el tiempo gente que me comenta cosas de mi trabajo, lo cual se agradece y me tomo fotos y es este rollo de te debes al público, es 100% cierto. Y por eso yo, Natalia Telles, siempre que tengo contacto con público trato de ser amable, pero considero que mi bebé no forma parte de mi trabajo. Este, entiendo que las redes dan esa idea, nosotros decidimos. Ahí sí es cabrón, pero uno decide, lo que dice a Titi, si yo no muestro no significa que veo mal si ustedes muestran. Es decir, cada padre hará y decidirá lo que quiera y considere. ¿Me entiendes? Yo, las veces que he mostrado a mi hermana, han recibido una cantidad de adjetivos espantosos, siendo una de las personas que más amo en el mundo. No quiero leerlos, no quiero que un día ella se tope con eso. Y con Emi, más allá de que si pongan que es bonita o fea, me da miedo que sepan cómo se ve. ¿Me entiendes? Me da cosa, lo mismo que digo de los niños en TikTok haciendo cosas, los niños son niños. Y luego el público es adulto, ¿me entiendes? A mí me da miedo, yo no lo sé manejar y por eso yo no lo hago. Y la gente se enoja horriblemente y me escriben cosas como, el rey de España muestra a sus hijos, sí, vive en España con muchísima seguridad. Yo vivo con mi puerta a la calle y me da miedo, señora. Y usted muestre o no muestre, o sea, haga lo que considere que va en la maternidad a todo. Tome las decisiones que vea convenientes para su tranquilidad y la de sus hijos. Y yo tomaré la mía, pero ha sido un, lo que he decidido es, porque además es eso. Entonces, ¿por qué la pones en la foto? Porque generalmente las fotos de mi vida que yo compartía son fotos de mi vida que yo compartía. Ahora en mi vida está Emilia. Entonces yo no puedo agarrar a mi hija, dársela a un extraño mientras Antonio me toma una foto. O sea, no sé si les haga lógica de, porque les emputa mucho. O la pones o no la pones. Y es de, entonces no comparto nada. Y en general yo sí ponía mis comidas, el güero, cosas que yo quiero compartir. Pero lo que siempre voy a estar segura es, el límite de lo que comparto lo pongo yo. No importa qué tanto te emputes. Son mis redes, es mi familia, es mi hija. Y de la misma manera tienes todo el derecho a seguir a todas las celebridades y gente pública que pone a sus hijos, carajo. O sea, yo lo que no entiendo es, ¿quieres ver la cara de un bebé? ¿Por qué estás en el Instagram de Natalia Telles? O sea, muchísima gente muestra a sus hijos. ¿Por qué están en el mío emputados de que no lo muestro? Porque es un límite. Y la idea es un poco, es haz lo que, lo mismo que te digo, sé princesa. Muestra a la niña. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo quiero. Claro. Si tú muestras a tu bebé, es perfecto porque tú decides que eso quieres. Y si yo no, es porque yo decido que eso no quiero. Pero la gente lo, lo, es de la cosa que creo que más me han criticado en mi vida. Esa ridícula lo haces por llamar la atención y yo no. Para llamar la atención me hice actriz. O sea, porque tengo esa enorme necesidad de atención que me graba la cara para trabajar. O sea, no es por llamar la atención, no es por, es por, he intentado seguir mi vida de redes, como era siempre, sin mostrar su cara. Y no es muy fácil que Antonio me tome una foto y yo deje sola Emilia. O sea, la dé a un mesero a que la cuide. O sea, qué chingados hago. Pero creo que no te tienes que justificar con nadie. O sea, es nada más decir, güey, porque te vale madre. Un poco, se los digo a ustedes, como para, o sea, para que la gente, porque además la gente de público de verdad es muy amorosa y cariñosa conmigo. No es por ellos, ¿me entiendes? Es porque no solo me sigue gente linda de público. Hay gente culera, hay peligros, hay, hay cosas y como mamá loca, lo mejor, no puedo dejar de pensarlo. Tengo una niña mujer en, en un país muy peligroso para las mujeres y me da culo. Y entonces no, no es por usted señora que me ve, no quiero que vea a la niña. Es no controlo quién la ve y me da, eso me da miedo. Es, es, viene de un miedo, ni siquiera es de que el público sea culero o de, de verdad. Y lo he tratado de aclarar en mis redes porque sí me interesa. Esa gente que se emputa es de, no, no me valen madres. Es gente que siempre es chida y yo subo las fotos para ellos de, hubo el evento, hubo la premier, trabajo para ellos, me interesan. O sea, pero me da miedo, o sea, tengo que proteger a mi hija. No, y que a fin de cuentas siento que sería su decisión, ¿no? O sea, yo veo a todas estas, eh, adultos o, Pedro, Pedro una vez me lo, me lo dijo. Es que a fin de cuentas si haces una cuenta para un bebé, sí le estás dejando cierto patrimonio, ¿no? Ya llega un punto en el que puedes hacer un gran negocio a partir de las redes sociales. Pero yo lo que pienso y de este lado es como, pero él lo decidirá, ¿no? O sea, él que, él quiero que me diga, hoy conocí, hoy me fui a tomar un desayuno con una chava que está trabajando desde los siete años. Es actriz desde los siete años. Y yo, ¿pero eso lo querías tú? Pues sí, sí me gustaba, pero mi mamá era la que me decía y yo. Entonces. No lo decís. O sea, no, exacto. No es tanto por ti, es por cómo te están diciendo tus papás. Obvio, si Leo, en nuestro caso, si Leo en su momento nos dice, quiero ser actor, yo le digo a Pedro, tampoco es decirle, ah, pues tú búscatelo. No, porque tienes las herramientas para que él lo logre, ¿no? No, sí. Pero ya será con él consciente de que eso es lo que está decidiendo, ¿no? Yo creo que vamos por ahí. Es como la delgada línea de por el otro lado, de ni tanto ni tampoco, digo, te entiendo perfectamente y es súper viable. Y yo incluso al principio pensamos así nosotros y luego de repente vimos o yo pensé, digo, es que también es una parte de mí y siento que va a cambiar todo. Digo, antiguamente sí, no subo una foto de, yo tengo muchos amigos que igual no suben fotos de sus hijos en Facebook, no se dedican al medio del espectáculo. No viven aquí en México, viven en otros países y no lo hacen porque no quieren y es válido. Sí. Pero yo sí siento, digo, a mí, digo, va a llegar un momento en el que va todo para allá o ya estamos allá, ¿sabes? Pero sí entiendo esa parte de que no, de que no se muestre por el lado de la seguridad. Tú en tu caso, porque también es una persona muy reconocida aquí en México. No, y... Entonces, espérate, déjame terminar. Perdón. Y... Sí, tengo una mosca. Espérate, espérate. Creo que la caché. No, no, se fue para allá. Pero también, por el otro lado, es, yo solamente muestro las cosas donde veo que Leo se está mostrando como es. Yo no obligo a que se muestre de una manera que yo quiero que se muestre. Porque hay otros que seguramente, y lo hemos llegado a ver, que de repente dices, es que es demasiada exposición para un bebé, no va a estar a esa hora, no va a estar haciendo eso, se ve que no está haciendo eso de forma auténtica. Si está padre, obviamente hay una parte económica y obviamente, pues el internet, que es lo que más gusta, los bebés, los perritos y los gatitos, ya está, es verdad. Pero, pues tampoco es tan padre, o sea, el niño tiene que ser niño y tienes que dejarlo y tal cual y tú tienes que saber valer por ti mismo y eso lo hemos hecho muy bien porque aquí en este podcast hubo un momento en que nos criticaban porque teníamos al bebé agarrado aquí en brazos, sobre todo cuando nació, no teníamos nada, no había una manera, queríamos seguir continuando con este proyecto que nos servía como terapia y no teníamos manera y le tapábamos la cara lo más que podíamos siendo bebé, pero aún así nos criticaban. Entonces, era como, pues, hasta ahí. La realidad es que ser papá y van a criticar a todos, ¿no? O sea, siempre. La ley, no hay una manera, claro, ¿entiendes? No, hace poco y yo lo platiqué con Pedro, fuimos a una comida en donde un periodista le estaba tomando fotos y le estaba preguntando de Masterchef y primero le preguntó a él, oye, voy a poner una foto, ¿puede salir el bebé? Y Pedro dijo, no. Ah, me voltó a ver y dijo, ¿está bien si sale en esta revista el bebé? Y le dije, pues, con que le pongan el cuadrito este, ¿no? En los ojos. Es que me mancha el artículo, no sé qué. Y entonces como que ya no me sonó. Dije, a huevo, ¿quieres que salga la cara del bebé? Le dije, no, entonces pone una foto de Pedro y mía. No, es que estamos hablando de la vida familiar de Pedro. Tienes dos opciones, o le pones la madre esta o pones otra foto, perdón. No, 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 está bien. Y a él le dijo que no. De rato se me acerca a mí. Oye, Titi, es que ve, mi artículo quedó bien chulo. Necesito que me autorices para sacar al bebé en la revista. Y yo. Y le dije, si me vuelves a preguntar, te digo que no podemos salir ninguno, ni el bebé ni yo en la revista. Si Pedro, él quiere, adelante. Pero ya que me estés presionando para esto, me dices que quiero que me autorices esta foto. Y una foto con el bebé. Y yo, o sea, estoy hablando en otro idioma, no me estás entendiendo. Y ese día me dijo, pues sí, es que tú te dedicas a esto. Güey, yo, pero Leo no. El bebé, no. Pero también lo dijo de mala manera. Y digo, ya solamente por la forma, aunque a mí me dé la gana por cualquier artículo, digo, ya no quiero. Entonces, cuando vi que yo le dije que no y se fue con mi esposa, le digo, oye, ahora es que no va a ser ni el artículo. O sea, es que no. Y hoy vino a llorar. Digo, a mi hermano, te estoy diciendo que no. O sea, ese es el tema. Es que son límites. Y además, eso sí también me gustaría aclarar porque las redes lo que da idea es que todo es chamba. O sea, que somos un producto. Seguimos siendo personas. Quiero considerar. Y sí hay límites donde alguien decidirá qué tanto comparte y está perfecto. Pero sí la decisión, no puede haber. Nadie podemos cuestionar el límite del otro. Claro. No puedes entrar a mi casa a echarte una chela conmigo si no te he invitado. Ajá. Si alguien quiere de verdad, y yo soy fan de los realities, los amo. O sea, me encantan las Kardashian. Yo sé todo de ellas. Las tecuadas. Ustedes dos son mejores amigas. Me encanta ver ese reality. Y sé que, o sea, no es que también lo cuestiono, pero lo que me encanta es que ellas deciden compartir su vida hasta dónde y hasta dónde es un chingo. Y está bien porque ellas lo decidieron. Pero eso ha puesto una vara muy alta donde la gente es de ¿y tú por qué? No, pinche mamón, pon una GoPro en tu excusado para que yo vea cómo cagas. No, funciona así o sí, pero va a ser decisión del individuo. Claro. Oye, pues creo que es el momento para contarle a Nati de nuestro reality. De nuestro reality. ¿Quién caga más rápido? ¿Es en serio? ¿Qué? Hemos grabado un reality y va a salir próximamente. ¿En serio? Sí, sí. Cristo Jesús, yo todavía estoy indecisa. Pues está perfecto porque les dije que soy fan. O sea, soy público. De hecho, ¿sabes en un episodio? Cuando fuimos al estreno de tu película. Ah. Era la primera vez que salíamos de pareja. Ah, ¿llevaban unas cámaras? Todo esto que hacemos es mostrar un cachito. Sí. Estamos mostrando nada más la proyección de lo que nosotros queremos que mostremos. ¿Sabes? O sea, no, eso no te da derecho. A mí de repente al principio me causa un chingo de conflicto que le dijeran pedrete. Es como, no, no es tu pedrete. O sea, es mi pedrete, ¿sabes? Ay, Dios. Y de repente esa parte de que sí te invito, pero te invito al personaje. Te invito a la titi que dejo que veas en redes sociales y en este podcast. No te invito a que de repente puedas decir que mi papá es tu persona favorita. O sea, a esa parte no te invito. No te invito a mi casa. Yo recuerdo cuando... A echarte una chela en mi cama. Cuando salió el episodio con tu mamá ya tenía mucho miedo de a ver qué comentaban. Pero al final vio que todos eran comentarios positivos. Curiosamente. Digo, no curiosamente porque no lo valga. Porque mi suegra es lo máximo. Sino porque curiosamente que todo el mundo esté de acuerdo es muy difícil en las redes sociales. Sí, es muy difícil. Pero sí tenemos un plan nosotros de esto se habla, esto no. O sea, siempre los temas de oye, esto no me gusta. Que para que la gente lo sepa es la realidad de los realities. No se muestra todo nunca en ningún lado. No existe eso. O sea, ni con la pareja. Pues ni en la intimidad se puede eso. Pues todo sí es... Showbiz es un show. Y los shows están planeados. Y dentro de eso hay mucho de nosotros. Y qué límite lo pondrá quien genera el contenido. O sea, así funciona. Creo que ese enojo y ese... Lo entiendo perfectamente, pero no va... O sea... O sea, que se relajan un chingo. Exactamente. Y tampoco tú no eres una persona de redes sociales como que... Uy, eres la influencia del momento. Porque recuerdo cuando empezamos en hoy, se abrió su Instagram. Se lo hackearon. No. Perdió la contraseña de su Instagram y lo tuvo que volver a abrir. O sea, todos los millones que tiene deberían estar multiplicados por dos. Y fue de hoy para acá, por pendeja. Sí, sí. Se quedó sin su contraseña. O sea, no eres una persona dada y se vale. Oye, sé que hemos hecho un montón de tiempo. Pero me gustaría terminar por nuestra pregunta. O este comentario. Porque... Porque sí. Porque a mí nace y tengo ganas de decirte. Tengo mucha hambre. Nati, sí, yo también tengo hambre. Pero... ¿Crees que eres buena madre? Híjole. Creo que hago todo lo que puedo. Este... Y en ese sentido, sí. Creo que... Creo que también estoy en proceso de ser mejor mamá cada día. Este... Pero es la pregunta más difícil que pueden hacerte en el mundo. Es que si crees que eres buena mamá. Una chava me dijo lo único que puedes hacer es amar incondicionalmente. Y con esa de material hacer todo lo que puedas. Y eso hago. Tengo muchas fallas y muchas cosas que resolver. Pero de verdad, sí, estoy en proceso de ser mejor mamá cada día tan siquiera. Pues te digo algo. Yo una vez escuché que las buenas madres son las que se preguntan si son buenas madres. Eso sí. Entonces yo creo que sí lo eres. Ay, gracias, Pedro. Sí, eres muy buena. Gracias a los dos. Y me da mucho gusto que estés con los dos. Y tú también eres muy buena mamá. Y decir que Titi es un... Lo mejor que le puedo pasar a Pedro. Yo lo he dicho muchas veces. ¿Sabes? Una vez... Bueno, cuando empezó esto a tener bastante... Ahí de repente ruido y eso. Me habló un día por teléfono y me dijo. Es increíble porque Titi muestra la verdadera parte de lo que tú eres. Y yo he estado mucho tiempo... Al principio lo comentamos a modo de broma, pero era cierto. Las parejas que yo tenía. De alguna manera, nadie me obligó, pero yo me estaba autolimitando de formas de ser para que no se molestara una tercera persona, incluso con mi relación de amistad con Natalia. Y conocerte a mí me ha hecho el buf, de repente el mostrarme el ser. Y no hay día que no agradezca de verdad que estés en mi cama, que sea la mamá de mis hijos, y la esposa, y mi compañera de vida. O sea, estoy 100% agradecido siempre. Pedrete. Sí, oye, gracias por sacarlo del mercado, porque era ya el mercado negro, comadre. Es que Pedrete se paseó en... Y nunca mejor dicho. Nunca más cercano a la realidad. No, sí, y también eso de que luego rivalizan chavas Titi es una joya. Es una joya que estés con Pedro, pero es una joya. Y yo le dije, gran comunicadora. Gracias Nati. Se te da, eres muy cagada. Eres muy honesta. Gracias. Eres muy inteligente. Oigan, basta ya, porque... Váyanse a coger esto. Váyanse a coger esto. Y yo, y esto. Nati y yo nos vamos a bezucar en breve. ¿Ah, sí? Esto es una declaración. No, para que sepan que es una joya, Titi. Muchas gracias. Oh, gracias. Ah, no, pero es verdad, mi mujer siempre... Adelante. No, muchas gracias, de verdad. Gracias por el espacio. Bien despacio, pero... De verdad que sí, yo agradezco mucho que sean tan compadres y que este pedo sea, pues así, auténtico. Es que yo quería que estuvieras, digo, mucha gente me... O sea, te lo digo, te lo dije un día. Todo el mundo, siempre que saco un episodio, digo, por privado. ¿Cuándo vas a invitar a Nat? ¿Cuándo? Y yo sé que estás bien chinga. Y le daba la lata y digo, vengo aquí, si hace falta. Venimos. Porque es que... No hay por venir. Porque la gente, digo, nos tiene mucho cariño desde nuestra etapa. Digo, y al final, pues mira, esto es de las pocas cosas que sí concuerda con la realidad de que sí somos amigos fuera de los foros. Entonces digo, joder, que nada mejor que tener una conversación con Nati sobre maternidad. Al final no fuimos por muchas otras cosas más, pero pues es un agasajo platicar contigo en este podcast, Nati. Ya antes de que se derritan porque el sol no tengo cortinas. Te digo, la entrechichi está sudando. ¿Ah, sí? Un, dos, tres, truchas. Truchas salvajes. ¿Truchas salvajes? ¿Qué es esta mierda? Deja, es que se echa una gomita también. A todos ustedes, si les gustó el episodio, compártanlo, comenten. Y nada, pues a ser auténticos, que es lo único que nos queda. Nos queremos.